Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 1. Prólogo descargo de responsabilidad. Este fanficción no fue escrito por mi. Pertenece al usuario William D. Ginger en la historia alternativa, al publicarlo aquí solo pretendo acercarlo a un público más amplio y ponerlo a disposición para su lectura sin conexión. No reclamo ninguna propiedad del contenido. Escena 0. Había sido un infierno de un día largo. Así es como comienzan la mayoría de estas historias, ¿verdad? Ya sabes, aquellos en los que las personas son transportadas a huesteros en los cuerpos de uno de los personajes e intentan convertir ese miserable agujero de mierda de planeta en algo mejor, justo a tiempo para que los mega espeluznantes o interzombies vengan a correr sobre ese enorme, futiual que tienen ahí arriba. Pero en este caso, es cierto. Acababa de terminar un turno largo en el trabajo, el tipo de trabajo monótono que chupa el alma, que agota la vida y que no puedo permitirme dejar y apenas puedo mantener. Pero bueno, al menos tengo seguro médico. Así que tengo eso a mi favor. Tenido. Lo que sea. De todos modos, bla, 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 me quedé dormido y me desperté en una habitación oscura. Los bordes de la habitación estaban envueltos en oscuridad, así que no estaba muy seguro de que tuviera bordes. Simplemente supuse, como lo hace tu mente cuando se enfrenta a algo que no conoce. Rellena los espacios. La única luz provenía de una espiral de pequeños orbes de colores brillantes, miles de ellos, dispuestos en una hélice cuádruple, una forma matemática que me hizo visquear. Algunos, alrededor de un tercio, de los orbes eran de un verde hoja brillante, con otro tercio de un blanco brillante con tonos de azul. El tercio restante era un remolino de ambos colores, cambiando y moviéndose constantemente, como si estuvieran respirando. Estaba completamente preparado para desmayarme y esperar que la camarera de Battle House de aspecto asqueroso, con su parrilla dorada y tatuajes en el cuello, hubiera deslizado una pestaña en mi tortilla cuando no estaba mirando, cuando un anciano salió de las sombras. Y me tocó en el hombro. Solo me tocó en el maldito hombro. ¿Cómo, sí, amigo, acabo de secuestrar tu trasero a través del tiempo y el espacio, así que te tocaré el hombro? Me giré con tanta fuerza que me di un latigazo cervical y dejé escapar un grito que podría haberse confundido fácilmente con un gato estrangulado con una traqueotomía. Me caí al suelo y comencé a caminar como un cangrejo alejándome del anciano, seguro como la mierda que me iba a dar el mal toque. Simplemente se inclinó sobre mí y miró a través de los ojos de un viejo. Mirándome fijamente a los ojos, movió un dedo nudoso de izquierda de derecha, observando cómo mis ojos lo seguían. Lo hicieron. Bruscamente chasqueó los dedos como el chasquido de una pistola de salida, para ver si yo reaccionaba. Hice. Él la sintió, satisfecho, todavía inclinado sobre mí. Deja de ser un marica, dijo, dándose la espalda y caminando hacia el gran orbe retorcido. Honestamente, encajaba con todo lo demás que estaba sucediendo. Encogimiento de hombros. Rodé con él lo mejor que pude. ¿Qué diablos es esto? ¿Quién diablos eres tú? ¿Dónde diablos estoy? Se volvió para mirar por encima del hombro y me indicó que me uniera a él. Cuando no lo hice, se dio la vuelta por completo y me miró. Le devolví la mirada. Si mueves el culo, te logré. Todavía sin confiar en el violador espacial que sin duda era el anciano, me puse de pie y me arrastré unos pasos hacia él, manteniendo mis manos listas para defenderme de sus espeluznantes avances. Miró profundamente en el vórtice de orbes y me hizo un gesto para que hiciera lo mismo. El mundo ha alcanzado una masa crítica, en tono solemnemente. ¿Qué? Amigo, si realmente querías compañía para tu viaje al espectáculo de luz y ácido, hay formas más fáciles de hacerlo. Craigslist, por ejemplo. El viejo puso los ojos en blanco sí. Este tipo pone los ojos. Como si yo fuera el que no tenía sentido. Por el amor de Dios. Les muestro monos sin entrenamiento los secretos del puto universo y creen que estoy buscando, joder, dijo, levantando las manos y alejándose. Me quedé donde estaba y observé la rabieta del viejo. ¿Así que no estás buscando un trompo con problemas de papá? Algo largo, pesado y peligrosamente puntiagudo salió volando de la dirección general del tipo y me agaché justo a tiempo. ¿Me arrojaste una maldita lanza? ¿Tengo tu atención ahora? Retrocedí lentamente. Mira, hombre, hay demasiado simbolismo dando vueltas como para que esto no sea más que una reunión de Grindr que salió mal, así que volvamos a la furgoneta abrigada en la que me metiste y llévame a casa. Seré honesto. Yo probablemente llamaré a la policía. Pero te daré una ventaja de media hora. Gran oportunidad de mierda. Los policías estaban siendo llamados inmediatamente. El viejo murmuró algo entre dientes y de repente sentí un dolor insoportable entre mis ojos. Las imágenes destellaron en mi cabeza. Castillos. Caballeros espadas dragones. Enorme muro. Helada, diez pies de nieve, desiertos áridos, islas, continentes y ciudades enormes. Dragones. Sí. Todos saben de dónde estoy hablando. Me derrumbé en el suelo en una masa de tejido tembloroso y agitado y el anciano se acercó rápidamente y me hizo rodar sobre mi estómago para que no me ahogara con mi propio vómito. ¿Estás listo para tomar esto en serio? Jadeé por aire, mis ojos estaban borrosos y doloridos. ¿Vos sabe que estás pirateando Game of Thrones? El anciano dejó escapar un grito de frustración y regresó a la cosa del orbe arremolinado. ¿No prestaste atención a nada de tu orientación? ¿Qué maldita orientación? El viejo dejó de moverse por completo, como si la última pieza de un rompecabezas se hubiera deslizado en su lugar. ¿Recibió una orientación? Gritó hacia la oscuridad. Una voz le respondió, y juro por mi vida que la voz sonaba un poco avergonzada. No. Antes de que supiera lo que estaba pasando, el viejo me levantó y me sentó en una silla que estaba bastante seguro de que no había estado allí antes. Perdón por eso. Por lo general, obtienen una orientación, pero estamos en un poco de tiempo, así que, se desvaneció, como si esa lamentable explicación compensar a la abducción, las vibraciones espeluznantes y la mente. Violación. Entonces, versión rápida. Cuando un trabajo escrito logra lo que llamamos masa crítica, generalmente en términos de lectores masivos, es mundo se vuelve una realidad. Se vuelve real. Todos esos lectores que piensan en él, sueñan con él y teorizan sobre él. En realidad da vida a las palabras. Es la única cualidad redentora de su especie, en realidad. La verdad. Asentí con la cabeza, sin saber si sentirme insultado o no. Ok. El viejo continuó. Estamos a cargo de asegurarnos de que las cosas permanezcan en sus mundos. Asegurarnos de que nada de eso se derrame en la realidad. Y tenemos un problema. Asentí de nuevo. Arry, Hermione y Ron te están dando problemas. La bocetada salió de la nada. No te atreves a bromear sobre el Potterverse. Perdí amigos en esa guerra. Ok, ok. Joder, hombre, dije, frotándome todo el lado de la cabeza. De todos modos, dijo, enderezando su túnica, versión corta. Canción de hielo y fuego ha alcanzado una masa crítica. ¿Ves esto? Dijo, señalando los orbes verde hoja que se habían segregado a un lado del Ron, estos son escenarios en los que los otros son derrotados. Los blancos y azules son mundos en los que son victoriosos. Los que están en constante cambio son los que aún están en proceso de cambio, mundos que aún podrían ir en un sentido u otro. Ok. Genial. Realmente genial, en realidad. Pero, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Versión corta. Desde George R. R. Fukin. Martín aún no ha terminado la serie, el final queda abierto. Lo que significa que si muchos de estos mundos caen en manos de los otros, entonces pueden ingresar al mundo real. Tu mundo. Ah bueno, eso no es bueno. No, no lo es, porque arrasarían todo tu mundo y luego no se crearían más mundos a partir de la palabra escrita y los ya creados morirían. Ok. Y también porque matarían a todos en mi planeta. Incluyéndome a mí, dije, algo a la defensiva. El viejo se encogió de hombros con una especie de me. Negué con la cabeza. Ok, ¿pero qué tiene esto que ver conmigo? Versión corta. Nosotros. Sigues diciendo eso, pero sigues hablando. Nosotros, dijo con una mirada feroz, hemos estado enviando a ciertas personas de su mundo a los mundos que aún están en proceso de cambio en los cuerpos de los personajes en un esfuerzo por detener la marea. A veces es Robert justo después de la guerra, a veces Ned en el Tower of Hoy, o incluso Emon Frey justo después de casarse con Gemma, dijo con orgullo, como si hubiera tenido algo que ver con eso. El punto es que podemos evitar que los otros se derramen en la realidad y nos roben nuestros lugares de vacaciones, quiero decir, maravillosas peculiaridades del universo. Asentí antes de darme cuenta de lo que quería decir exactamente que hiciera. No. No, 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 no. No. Vete a la mierda. No. El anciano abrió las manos. Tu mundo te necesita. Mi mundo necesita a alguien más. ¿Quién más estaría tan extremadamente calificado? Oh, no sé, ¿qué tal alguien que haya leído los malditos libros? El anciano parpadeó. Sí, bueno, puedes evitar eso. Dio la vuelta para ponerse delante de mí. Mira, eres ex militar. Veterano de combate. Maestría en literatura. Las mejores calificaciones en todos los aspectos. Eres un organizador, eres un líder. Eres perfecto para esto. Miré al anciano con una mirada que esperaba fuera de acero. ¿Qué te jodan? Viejo. No. Se encogió de hombros casi con pesar. Eh. Demasiado tarde, dijo, empujándome con lo que me avergüenza admitir que fue mucha fuerza. En lugar de caer al suelo, salí del borde de la plataforma hacia las sombras. Recuerda, dijo el anciano, inclinándose sobre el borde, las profecías son una mierda. Me enamoré de lo que podrían haber sido días o segundos. No recuerdo haber tocado fondo. La oscuridad me envolvió y cuando finalmente pude abrir los ojos, estaba acostado en la cama. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas y prácticamente salté de la cama al suelo de piedra. Miré alrededor de la habitación y encontré una cama cubierta con seda, una mesa cubierta de libros, una armadura en un rincón y una espada apoyada contra la pared. Respiré hondo y traté de no gritar, casi ahogándome con el olor a mierda del día anterior. Había un espejo en un rincón lejano y corrió hacia él, tropezando con un cofre, ropa y botas en el camino. Miré mi nueva cara. Pelo blanco. Cara delgada a ojos morados. Joven, mucho más joven de lo que recordaba ser. Quizá quince. Al final, fue la armadura la que lo delató. Los dragones rojos y el yelmo alado. Raegar. Yo era el puto Raegar Targaryen. Raegar empezar una puta guerra y llevar el reino al caos por la esposa de otro hombre Targaryen. Jódeme. Y fue entonces cuando volvieron los recuerdos. Punto capítulo 1. Descargo de responsabilidad. Este fanficción no fue escrito por mí. Pertenece al usuario William Dellinger en la historia alternativa. Al publicarlo aquí solo pretendo acercarlo a un público más amplio y ponerlo a disposición para su lectura sin conexión. No reclamo ninguna propiedad del contenido. Raegar primero. Principios de 274 AC. Los recuerdos eran 15 años de vida comprimidos en un momento singular. Había un dolor familiar entre mis ojos, pero no tan agudo como había sido la otra descarga. Había imágenes de personas. Una mujer hermosa, de cabellos rubios casi blancos, que conocí como madre. Un hombre fuerte y apuesto que reconocí como padre. Un chico pelirrojo que reconocí como John, y uno rubio que reconocí como Arthur. Siguieron otras imágenes, pero esas fueron las más importantes. Un trono enorme y deforme, con un hombre poderoso y dominante sobre él. Una ciudad amurallada que se eleva sobre una bahía. Todos ellos estaban entremezclados con el olor a cre del humo. Tuve un pequeño colapso. Completo, psicológico, fusión. Llorando en un rincón, con las rodillas en el pecho, el olor a mierda flotando a través de las ventanas, un mundo completamente extraño justo afuera de la puerta conmigo tratando de aferrarme a la última pizca de realidad que aún controlaba. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí, pero las sombras cambiaron considerablemente cuando volví a mirar hacia arriba. Un golpe en la puerta interrumpióme crisis. Maldito infierno. Joder, 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 joder. Cálmate. Actúa normalmente. Estará bien, estará bien, estará bien. Como Foncie, hombre. Sé genial, ¿sí? Gorgote. Una voz vino del otro lado de la puerta. Ser Barristan, su gracia. Mierda, mierda. Tenía una cita permanente con Ser Barristan, practicando con la espada todas las mañanas. No sabía de dónde había venido ese recuerdo, que amenazaba con enviarme a otra crisis en espiral. No lo había logrado esta mañana, principalmente porque estaba ocupado acurrucándome como un ovillo en la esquina. Miré hacia abajo y vi varios moretones en el lado derecho de mi cuerpo, cada uno de los cuales provocaba un recuerdo de la práctica con Barristan. Uh, mierda, ¿qué diablos digo? Mis disculpas, Ser Barristan, pero me temo que hoy puede no ser un buen día. Eso fue bueno, ¿verdad? Apropiadamente elegante y todo eso. Formal. Pretencioso. Sí, podría hacer esto. Con respeto, su gracia, la espada toma tiempo. Ha dado grandes pasos en un año, pero requiere años de práctica para dominarla. Mierda, solo vete a la mierda. Lo entiendo, Ser Barristan, y le agradezco su tiempo y esfuerzo. Solo unos días es todo lo que necesito. Hubo una pausa y esperé como el infierno que simplemente se marchara. Por supuesto, su gracia. Espero continuar con nuestro entrenamiento. Y yo también, Ser Barristan. Ay. Había comprado algo de tiempo. Empecé a dar vueltas por la habitación. Había ropa esparcida por el piso de la habitación y varios libros apilados en mesas y sillas. Parecía el cuarto de una quinceañera. Está bien. Lo primero es lo primero. Necesitaba escribir. Un vistazo rápido por la puerta me dio un sirviente que pasaba y una hora más tarde tenía varios pedazos de pergamino y algo para escribir. Dividí todo lo que sabía en tres secciones. Tecnología avanzada. No tenía mucho conocimiento práctico en tecnología medieval, renacentista o industrial. Las máquinas de vapor estaban fuera. Mira, he visto diagramas de máquinas de vapor, he leído sobre máquinas de vapor, he tratado de averiguar cómo funcionan, simplemente no funciona. Probablemente podría manejar una imprenta. Eso nunca pareció demasiado difícil. Sin embargo, el telégrafo. Un telégrafo podría hacer una gran diferencia. Banderas de semáforo, mientras tanto. Necesitaré mejores carreteras. Canales. Los canales son importantes, ¿verdad? Grandes zanjas con agua en ellas. No puede ser tan difícil. Cambios sociales. Va a haber que romper el monopolio de la educación. Necesita un ejército permanente. Crear una verdadera clase mercantil para equilibrar la nobleza. Un banco. Revitaliza la guardia de la noche. Pan comido. Hombre, estaba tan jodido. Vuelve al trabajo, hombre. Conocimiento futuro. Este fue un poco complicado, ya que no he leído los malditos libros. Vi el programa y pasé una buena cantidad de tiempo leyendo la wiki, solo por curiosidad. Sabía que estaba en 274 ACK, unos 8 años antes de que la mierda se fuera a pique. Mackin se está volviendo loco, Bobby B probablemente esté jodiendo a la mitad del valle, muchas personas importantes aún no habían nacido. Esa fue probablemente mi área más fuerte, ya que sabía quién resultaría ser una mierda más grande que el resto. Pero también era mi mayor problema. Sabía que si iba y comenzaba a hacer enormes cambios en la línea de tiempo, todo ese valioso conocimiento terminaría siendo inútil. La mejor apuesta sería afectar la línea de tiempo lo menos posible, preservando ese conocimiento. ¿Pero podría hacer eso? ¿Dejar que la gente muera y sufra para que yo tenga el monopolio de la previsión? Mira, no voy a sentarme aquí y mentirte. No soy un héroe. Aprendí eso en el transcurso de tres giras de combate en el Medio Oriente. Los héroes mueren y se llevan a la gente con ellos. Y no me estoy metiendo en el atolladero moral que es todo este jodido planeta. La única manera de ganar el juego es no jugar. Esa era otra opción. Simplemente no juegues el juego. Siéntate, vive mis días como príncipe del reino hasta que los pantalones locos deslicen su cuerpo mortal. O saltar por la ventana y acabar con todo. No quería esto, no creo que sea genial, y seguro que no me ofrecí como voluntario. Tal vez me despertaría en la cama y me convencería de que era un sueño. Tal vez solo moriría. De cualquier manera, sería mucho mejor que vivir en este sueño húmedo sociópata. O tal vez robaría dinero de la tesorería, se lo enviaría a esos, fingiría mi muerte, encontraría una buena campesina y dejaría a todos estos imbéciles traicioneros a su suerte. Eso no sonaba como una idea completamente mala. Levanté la vista en algún momento y noté que el sol se había puesto y la única luz eran las antorchas que alguien, presumiblemente un sirviente, había encendido mientras yo escribía furiosamente. Una bandeja de lo que supuse que era comida yacía en la mesa a mi lado y miré debajo de la ropa que la cubría. Pan, carne, queso. Eso presentó otro problema. Solo puedo imaginar, aunque me esforcé mucho para no hacerlo, todas las bacterias presentes en prácticamente todo lo que contribuyó a las rondas constantes de la enfermedad. Mierda médica, escribí en los márgenes del pergamino rebosante. Hervir agua para cirugía, cocer la comida, lavarse las manos, alcantarillas, alguna otra mierda. A rondas constantes de enfermedades en la población. Pero si no comiera, me moriría de hambre, y preferiría lanzarme por la ventana si elijo esa opción. Además, estaba en el cuerpo de Rhaegar, que presumiblemente estaba acostumbrado a las bacterias. Y, siendo el príncipe, probablemente estaba recibiendo un mejor servicio que nadie. ¿Derecha? A la mierda. Acababa de terminar la comida y esperaba que esa sensación de náuseas fuera solo un remanente del cuerpo que me arrebató cuando llamaron a la puerta. ¿Su gracia? Soy Hon. ¿Hon? ¿Hon Arryn? ¿Hon Nieve? ¿Hon, había más Hons? Garabateé otra nota en la esquina de mi pergamino. Escribo una lista de personas importantes. ¿Sí? La puerta se abrió y rápidamente metí el pergamino en un libro para cubrirlos, solo para estar seguro. Entró John Connington, de la misma edad que yo barra Rhaegar, guapo y pelirrojo, con un comienzo de barba en la cara. Estaba sonriendo y había un ligero salto en su paso, una energía que era contagiosa. Miró alrededor de la habitación por un momento, asegurándose de que no había nadie más allí. ¿Estás bien, Rhaegar? ¿Más para hacer esto? No fue hasta que miré hacia arriba y vi a John mirándome, o, más exactamente, mi cuerpo casi desnudo. Sus ojos volvieron a los míos cuando me vio mirando, su rostro cuidadosamente desprovisto de cualquier cosa que pudiera haberlo delatado. ¿Oh, sí? ¿Eh? ¿Qué hay sobre eso? Sí, solo leyendo, repetí. En realidad estaba a punto de irme a dormir. John asintió. Por supuesto, dijo, volviéndose hacia la puerta. Oh, hablé con Ser Barristan. Dijo que nos acompañaría en nuestra pequeña excursión. En mi cara en blanco, continuó. A las tabernas. Dijiste que querías tocar tu arpa por una habitación. Oh, fóllame con una tuna. Oh, por supuesto, sí, el arpa. Cierto. Sí, balbuceé. Ahora, decir que no tengo inclinaciones musicales es quedarse corto. No puedo tocar una melodía para salvar mi vida, y cualquier instrumento más avanzado que un miglitón está fuera de mi alcance. Miré hacia otra mesa, donde yacía un arpa, burlándose de mí con sus cuerdas y griega. Y griega. ¿Cómo diablos se llamaran esas cosas? ¿Perillas? A la mierda, sí. Mañana por la noche. Arpa. Habitación. Gente, escuchándome, tocando el arpa. Estupendo. Magnífico. Maravilloso. John sonrió y echó una última mirada a mi cuerpo, su cara era completamente inocente. Te veré mañana, Raegar. Duerme bien. Una vez que se fue, me senté en la cama. Además de todo lo demás, iba a tener que aprender a tocar el jodido arpa. En un día. Hombre, a la mierda este lugar. Capítulo 2. Descargo de responsabilidad. Este fanficción no fue escrito por mí. Pertenece al usuario William Dellinger en la historia alternativa, al publicarlo aquí solo pretendo acercarlo a un público más amplio y ponerlo a disposición para su lectura sin conexión. No reclamo ninguna propiedad del contenido. Raegar segundo principios de 274 DC. Pasé la mayor parte del día tocando la estúpida maldita arpa, solo logrando hacer que salieran sonidos aleatorios de la maldita cosa. Tuve la tentación de tirarlo accidentalmente por la ventana, pero tenía la ligera sospecha de que se encontraría un reemplazo sin muchos problemas. Además, John parecía demasiado emocionado como para posponer la excursión y, a decir verdad, yo estaba listo para salir de la fortaleza roja. No es que estuviera ansioso por descender a las profundidades de Flea Botón y probablemente clavarme un cuchillo entre las costillas, pero con ser barristán allí, no creía que tuviera mucho de qué preocuparme. Sí jodidamente bien. Mi mente repasó todos los posibles peligros de los barrios pobres, apuñalar, mutilar, asesinar, asaltar, violar, secuestrar, caer un rayo, pero realmente no tenía otra opción. Aparentemente, Raygar había estado planeando este viaje durante meses con sus buenos amigos John y Arthur, y solo necesitaba una escolta de la guardia real para hacerlo realidad. Sí, Arturo. Arthur maldito Daine. Arthur follándose a Daine con la enorme espada con nombre. John había estado detrás de él durante semanas para convencerlo de que lo dejara atrás, ya que cualquiera con medio cerebro en la cabeza descubriría quién era el granjero encapuchado si se lo quedaba. Por supuesto, si tuviera una espada que fuera la característica definitoria de toda mi familia, que se remonta a generaciones, tampoco querría dejarla en un armario en alguna parte. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras en mis habitaciones. El olor acre de la mierda todavía estaba allí. No pensé que alguna vez me acostumbraría. Ambos tipos de mierda, también, fresca y vieja. Me acerqué a la mesa donde guardaba todos mis materiales de escritura y subrayé las alcantarillas por tercera vez. El arpa estaba sobre la mesa, junto al pergamino. Pensé brevemente en otro intento de hacer algo parecido a la música, pero decidí no hacerlo. No, entraría en una taberna elegida al azar, haría un intento desganado de tocar, me aguchearían y lo atribuiría al miedo escénico. John y Arthur se reirían, tanto como si atrevieran con un príncipe, y eso sería todo. Con suerte, nunca me pedirían que recogiera la maldita cosa de nuevo. Me quedé desnuda frente al gran espejo y miré mi nuevo cuerpo de arriba a abajo. Estaba inusualmente feliz de descubrir que la endogamia masiva de la casa Targaryen no me había afectado físicamente. Dos brazos, dos piernas, sin deformidades. Y a pesar de lo extraño que era para mí mirar el pene de otra persona, estaba más que un poco aliviado de encontrar un enorme tronco de árbol de tamaño completamente normal por encima del pene promedio entre mis piernas. No juzgues. Estaba agarrando todo lo que podía para sentirme mejor. Mierda. Fraseo. No pude evitarlo. Empecé a reír. Por primera vez en cuatro días, me reía, con una risa profunda y estomacal que me llenaba los ojos de lágrimas y me dejaba sin aire. Rodando por el suelo, riendo histéricamente, tanto que se me encogió el estómago, lo que solo me hizo reír más fuerte. Todos los problemas de un psicótico, asesinato feliz, reino medieval. Pero al menos mi pene está bien. No es que planeara usarlo en el corto plazo. Solo Dios sabía qué tipo de enfermedades por comer gallos proliferaban entre la población femenina local. Y sin control de la natalidad de amplio acceso, tener hijos ilegítimos causaría más problemas de los que ya tenía. Supongo que se podría decir que podría dar a luz a más problemas. Riendo de nuevo, me incliné hacia la mesa y escribí inventar gafas de sol en el pergamino. Llamaron a la puerta y sin pensar le grité a quien fuera que entrara. John y Arthur entraron por la puerta, vestidos con capas toscas y lo que supuse que pasaría por ropa de campesino en desembarco del rey. Arthur todavía tenía a Dawn, aunque no la estaba usando, llevándola a la habitación como un bebé. Ambos se detuvieron en seco, Arthur mirándome con curiosidad y John solo mirándome. Entonces me di cuenta de que todavía estaba desnudo. Lanzando apresuradamente una capa sobre mí, murmuré una disculpa. Los ojos de John estaban muy abiertos y su respiración era muy, muy apretada y controlada. Supuse que pensó que estaba siendo sutil, pero el hombre bien podría colgarse un cartel alrededor de su cuello. Arthur, por otro lado, se encogió de hombros estoicamente, como solía hacer. —¿Estamos listos para ir? —pregunté, mientras me lo metía en un par de pantalones y me ponía un par de botas de cuero suave después de ellos. Arturo asintió. —Nos reuniremos con ser barristán abajo y él nos escoltará a la ciudad. Algo en el tono de su voz me hizo mirar hacia arriba y continuó. —A tu padre no le gustará esto si lo descubre. —Lo sé, dijo, levantando una mano hacia John, que finalmente se había recuperado, el rey no ha dado ninguna orden que restrinja la capacidad de raegar para caminar entre la gente por la noche. Pero. El rey también está muy preocupado por una amenaza a la sucesión. Hice una pausa, pensando en lo que sabía, tanto de los recuerdos de raegar como de los míos. Sabía que la reina había tenido media docena de abortos espontáneos desde que yo nací. Un breve momento de dolor por su sufrimiento invadió la memoria. Odiaba ver a madre sufriendo, o a padre desquitándose con ella mientras se salía con la suya con sus damas de compañía y Dios sabe quién más. Jaeris está bien, y con suerte seguirá así. Además, mamá aún no ha cumplido los 30. Ahora, no pretendo recordar mucho sobre esa parte del árbol genealógico de ojear la wiki, pero sabía que no había un personaje llamado Jaeris que jugara algún papel en la serie. El chico iba a morir, pero no sabía cuándo. ¿Y si no? ¿Y luego tomas el cuchillo de un ladrón en un callejón? Presionó Arturo. Bueno, dije, alargando la palabra, a ti y a John probablemente los decapiten por dejar que eso suceda, para empezar. Me encogí de hombros. Y luego no sé. ¿Quién es el siguiente en la línea de sucesión al trono? John maldijo por lo bajo, Artur levantó una ceja a su compañero. John hizo un gesto de disculpa hacia mí. Es probable que este fue un barateón. Sin embargo, sería a través de la línea femenina, y los maestros discutirían sobre eso, pero no hay nadie más con un reclamo mejor. Aunque, dijo, con una mirada oscura cruzando su rostro, su edad significa que su hijo mayor sería el primero en sentarse en el trono, Robert. Asentí, sumido en mis pensamientos. Robert. Mi primo. Eso fue interesante, sin duda. ¿Podría hacer algo con eso? Deberíamos irnos, interrumpió John. Ser barista nos está esperando. Arturo asintió. Preferiría tener esto conmigo si vamos a viajar a Flea Botón. Pero entiendo la necesidad de discreción. Lo guardaría aquí, si no tienes objeción. Por supuesto, dije. Escóndelo al otro lado de la cama. Nadie lo molestará allí. Me moví para caminar hacia la puerta, la capa arrastrándose detrás de mí. Me gustaban las capas. Cálido y elegante, además de todos los pequeños bolsillos en el interior que, ¿raegar? Me giré para encontrar a John sosteniendo el arpa tres veces maldita de la mesa. Cierto. No puedo olvidar eso, ¿verdad? Atravesamos la fortaleza roja y nos encontramos con Ser Barristan, que vestía de manera similar a nosotros tres. Era mucho más joven de lo que había pensado inicialmente, su cabello y barba todavía eran en su mayoría rubios. Por supuesto, todavía no tenía cuarenta años, todavía estaba en la flor de su vida. Nos pidió que nos calláramos y nos abrimos paso hasta la ciudad propiamente dicha. Nos dirigiremos hacia el Gran Septo y luego cruzaremos hacia Dragon Pit. No es la ruta más directa, pero apuesto a que es la más segura. Dijo Ser Barristan. El olor a mierda era aún más fuerte aquí, y cuanto más nos acercábamos a Flea Botón, peor se ponía, mezclándose con todo tipo de otros olores atroces que ni siquiera podía identificar. Al menos no es de día, pensé. El calor empeoraría aún más los cobertizos y las pilas de los cultidores. Llegamos a una taberna que Ser Barristan dijo que había explorado ese mismo día. No el más estridente que pudo encontrar, admitió, pero el que probablemente dejaría a todos con vida al final de la noche. Nos apartó a los tres antes de que entráramos, hablando en voz baja y suave. Mis señores, su gracia. Esta no será como las otras tabernas de la ciudad a la que lo he llevado. Es un lugar áspero, con hombres ásperos. Si descubren que tienen monedas, o si deciden que les gusta más su capa de lo que hacen por sí mismos, es muy posible que decidan quitárselo. Tenga en mente eso. Y, su gracia, asegúrese de mantener la capucha puesta cuando juegue. Una vista de ese cabello plateado y es posible que lo recuerden. Que tienen muy poco que perder. Ascendí, escuchando el traqueteo y el movimiento de la taberna destartalada. Ser Barristan, haremos exactamente lo que nos pide. Aunque, si no le importa, suelte su gracia. Alguien podría escuchar. Ser Barristan asintió. Como usted dice. Se dio la vuelta y nos condujo a la taberna, el sonido solo se hacía más fuerte a medida que nos acercábamos. John me dio una sonrisa traviesa y caminó por la puerta detrás de Ser Barristan, audaz como el bronce. Lo seguí, y Arthur cerraba la marcha, sus ojos buscando en la oscuridad exterior. Mientras nos dirigíamos a una mesa, le hice señas a Ser Barristan. ¿Debería Gold Cloaks estar sentado en una taberna? Pregunté, con un movimiento de mi cabeza hacia otra mesa. Se dio media vuelta, entrecerrando los ojos. No. No deberían. La sala estaba llena de ruido con una docena de conversaciones semi-enmudecidas, cada una hablada más a menudo en las profundas jarras de cerveza. Eran un grupo rudo, como había notado Ser Barristan, pero no exactamente peligrosos. Simplemente pobres, cansados, de un largo día de trabajo, y usando la monérita que tenían para olvidar por un tiempo sus miserias. Era una raza de hombres que conocí bien, creciendo como yo lo hice. De vuelta en el mundo real. No pienses en eso. Solo sube, jode todo lo que puedas, aguanta los abucheos y vete a la puta casa. Me levanté, el arpa golpeando mi pierna con cada paso, y me dirigí al taburete en la esquina de la habitación. John me dio una amplia sonrisa medio escondida por una de esas jarras y se acomodó. Arthur me dedicó un asentimiento antes de volver a revisar las salidas y las caras de los reunidos. Ser Barristan siguió mirando a los capas doradas, una leve mirada cruzando su rostro de vez en cuando. Me senté en el taburete y me sequé las manos sudorosas en la pernera de los pantalones. Sosteniendo la maldita cosa con torpeza, toqué algunas notas y la multitud pareció volverse hacia mí, en parte con divertido interés, la otra mitad molesta. Está bien. Respiración profunda. Pero entonces algo sucedió. Mis manos parecían moverse por sí solas y cambié el arpa a otra posición. La posición correcta. Mi mano izquierda, pesada y bloqueada durante mis intentos anteriores, tocaba ágilmente las cuerdas, elaborando notas que parecían tristes, anhelantes, casi desesperadas. La música en realidad comenzó a salir del arpa y griega. Y hombres adultos, hombres adultos, te digo, llorando en su cerveza como si hubieran perdido a sus esposas y madres. Nunca había visto algo así, exclamó John, palmeándome la espalda. Miré hacia arriba con un sobresalto. Estábamos afuera, caminando por la calle, con la taberna a más de media milla detrás de nosotros. La ciudad parecía muerta, dormida, tan diferente de cómo estaba de camino a la taberna. Vagos recuerdos se filtraron. Tocando el arpa durante lo que parecieron horas. Canciones tristes, seguidas de una canción de bebida entusiasta, seguida de lo que estoy bastante seguro que era Wonderwall. Salir de la taberna con una jarra llena de monedas, que aún tenía en la mano. Regalos de un público admirador. Ser Barristan también parecía estar sonriendo. Bien hecho, su gracia. Si llevara la espada la mitad de bien que lleva el arpa, tal vez no tendría tantos moretones de nuestras sesiones de entrenamiento. La sonrisa se congeló en mi rostro mientras trataba desesperadamente de entender lo que estaba sucediendo. Dejé caer la jarra llena de monedas a un niño, acurrucado en el costado de la calle angosta, mirándonos con miedo y aprensión. Tú y yo, chico. Incluso con los vagos recuerdos, todavía había agujeros en la noche que simplemente no podía llenar. Cosas que no podía entender. Una cosa era segura. Raygar todavía estaba en mi jodida cabeza. Capítulo 3 Descargo de responsabilidad. Este fanficción no fue escrito por mí. Pertenece al usuario William D. Ginger en la historia alternativa, al publicarlo aquí solo pretendo acercarlo a un público más amplio y ponerlo a disposición para su lectura sin conexión. No reclamo ninguna propiedad del contenido. Raygar III Principios de 274 D.C. Me agaché bajo el golpe de la espada, moviéndome bajo y lejos y manteniéndome propia espada entre Ser Barristan y yo. El hombre mayor esperaba esto y balanceó su espada de práctica en un corte bajo de revés, apuntando a la parte inferior de mi pierna. Sin embargo, yo también esperaba esto, porque él había hecho lo mismo las últimas veces. Lo que no esperaba, sin embargo, fue el rápido gancho de izquierda que lanzó a un lado de mi cabeza. Mi yelmo me protegió de cualquier daño serio, pero con los oídos zumbando y los ojos llorosos, ni siquiera vi la espada de Ser Barristan golpear mi muñeca. Dejé caer la espada de práctica, mi brazo entumecido hasta el codo. La punta de la espada de práctica quedó debajo de mi barbilla y dejé de moverme. Maldije por lo bajo, por lo que parecía ser la milésima vez. Ser Barristan se quitó el yelmo con calma y plantó la punta de la espada de práctica primero en el suelo, apoyando las manos una encima de la otra en la empuñadura. Su gracia, estaba progresando muy bien. Y ahora no lo está. Me quité el casco también, me acerqué al banco cercano y al balde de agua, dejé la pesada pieza y tomé un largo trago. Estaba tan cansado que apenas me tomé el tiempo para asegurarme de que el agua se veía limpia antes de beberla. Apenas había dormido en la última semana. A través de prueba y error, se me hizo evidente que Rhaegard era capaz de hacerse cargo cada vez que nosotros hacíamos algo que requería más de sus recuerdos y habilidades. Cosas como el arpa y la espada eran las más importantes, aunque investigar la historia de huesteros y ciertas actividades señoriales a menudo causaba un breve mareo. No estaba seguro de si el sueño dejaría que el idiota real tomara el control de nuevo, pero estaba absolutamente seguro de que no quería vagar por la fortaleza roja de noche sin tener el control de mí mismo. Podría mantenerlo a raya si me concentraba, pero eso dejaba poco espacio para concentrarme en no golpearme la cabeza. Como lo había hecho toda la semana. Me volví hacia Servarristán. Hay cosas en mi mente, Servarristán. Pasará. Y te arrancaré la espada de la mano en poco tiempo. Le di mi sonrisa más carismática, facilitada por la cara molestamente encantadora de Rhaegard. Servarristán asintió con la cabeza en aquiescencia. Como usted diga, su gracia. Servarristán, hemos hablado de esto. Hice un gesto hacia el patio de prácticas. Estamos solos. Me estás enseñando a usar la espada. Podemos permitirnos perder la dirección formal. El caballero negó con la cabeza. Su gracia, no puedo. Los votos que jure y el código de honor que sigo hacen necesario el reconocimiento de nuestras posiciones. Hice una mueca. Ser su excelencia todo el tiempo era molesto, pero no era gran cosa. John y Arthur solo eran formales cuando había otras personas alrededor, y como yo siempre estaba cerca de ellos, la formalidad de Servarristán era aún más discordante. ¿Tengo que convertirlo en una orden de tu príncipe? Servarristán entrecerró los ojos. Quite la espada de mi mano, su gracia, y revisaremos esto, dijo, riéndose. Yo también sonreí. El Servarristán que tenía delante era muy diferente al Servarristán de la serie de televisión, pero no estaba seguro de si era por la diferencia de edad, o la diferencia de experiencias, o porque era así en los libros. Reflexioné por lo que tenía que haber sido la millonésima vez que tenía que haber habido un mejor tonto para esta misión. Cualquiera de los chicos que trolean Reddit o mil otros foros sabría qué hacer. ¿Y qué no hacer? Noté a Servarristán jugando con sus grebas. Inquieto, de verdad. El hombre nunca se inquietó. Podía permanecer inmóvil como una piedra helada durante horas y horas, protegiendo una puerta. Cuando se movía con una espada en la mano, era rápido y decidido. El hombre simplemente no se inquietó. ¿Algo en tu mente, Servarristán? Se detuvo de inmediato, con el ceño fruncido por el pensamiento. Su gracia, es el asunto de los capas doradas en la taberna la semana pasada. No deberían haber estado allí. Siento que debería informar esto a su comandante, pero al hacerlo, podría revelar nuestra excursión. Asentí en comprensión. Y al rey no le gustaría eso. El caballero se enderezó un poco más. El rey no ha dado ninguna orden de que no puedas salir de la fortaleza roja, ni para Lord John o Lord Arthur. Estaba cumpliendo con mis deberes como miembro de la Guardia Real al escoltarte. Levanté una mano a modo de disculpa. No pretendo ofenderte, por implicación o de otra manera. Pero sabes tan bien como yo que padre no lo aprobaría. No había visto a mi padre, el rey, me recordé a mí mismo, en absoluto desde que llegué. Había estado encerrado en sus habitaciones y sólo había salido a reunirse con el pequeño consejo uno o dos veces. De hecho, yo tampoco había conocido a una tío en Lannister. Parecía que la crianza de los niños debía ser realizada por sirvientes y criados, no por los padres mismos. Y también parecía que los príncipes reales y los herederos del trono tampoco iban a ser incluidos en el gobierno del país. Pensé en el problema de ser barristán. No es que estuviera tan preocupado por mí mismo, porque, seamos sinceros, King Crafty Pants no me iba a hacer una mierda mientras el tema de otro heredero siguiera en el heredero, ja. Vete a la mierda. Me enorgullezco de mis juegos de palabras. Es la única alegría que me queda. Y básicamente eres una audiencia cautiva, así que tendrás que escucharlos. Y tampoco es que el rey Bachit pudiera hacerle mucho a ser barristán. Es miembro de la guardia real, por lo que puede haber una discusión y algunas asignaciones de mierda por un tiempo, pero eso sería todo. No, estaba más preocupado por lo que les haría a John y Arthur. Podría despedirlos, lo que sería una mierda porque eran mis dos mejores amigos y las únicas personas con las que podía hablar. También podría matarlos, lo que también apestaría. Más para ellos, pero aún así. Quizás si fueras con el comandante y le dijeras que viste dos de sus capas doradas en una taberna. Ser barristán suspiró. Nuestra participación no es la totalidad del problema, su gracia. La guardia de la ciudad es, problemática. Corrupto. El caballero se estremeció visiblemente. En una palabra, sí. Asentí lentamente. Entonces, ¿el maestro de leyes podría ser más dócil? Lord Stanton, dije, contento de haber memorizado los nombres y cargos del pequeño consejo. Por supuesto, pensar en ellos me trajo otro ataque de mareo cuando recordé a Raegar recordando reuniones y conversaciones. Seguro que le gustaría oír hablar de corrupción en su guardia de la ciudad. Ser barristán se encogió de hombros. Pero acudir a Lord Stanton aumentaría el riesgo de que se descubriera nuestra participación, señaló. Y no tendría la autoridad para negarme a responder a sus preguntas. Entiendo, ser barristán, dije, dibujando las palabras. Parece que nuestro mejor curso de acción es reemplazar al Lord Comandante con alguien que reformará la guardia de la ciudad. Ser barristán se detuvo en eso, mirándome. Lord Stockeword recibió ese cargo de su padre. Reemplazarlo sería actuar en contra de la palabra del rey. Para su crédito, se las arregló para no sonar como siempre pensé que sonaba horrorizado, pero apenas. Y mi padre, el rey, tuve que recordarme a mí mismo, sabe que Lord Stockeword está tan corrompido como un cadáver de una semana. El caballero apartó la mirada. El Lord Comandante es tan corrupto como cualquier otro Lord Comandante. Su reemplazo podría ser peor. Volví a llenar mi taza y tomé otro largo sorbo. No había una respuesta fácil para el problema de ser barristán, y no pensé que decirle que despertara y se diera cuenta de que estaba viviendo en el equivalente moral de un montón humeante de mierda de asesino en serie sería suficiente. Era un problema social más que nada. Con la pobreza rampante, el mecanismo de la corrupción fue lo que engrasó las ruedas del reino. Y sacar a toda una sociedad del feudalismo llevaría generaciones. Los descendientes de mis descendientes aún estarían lidiando con estos problemas e incluso entonces el poder de la corona tendría que mantenerse. Luché furiosamente contra el mareo. Maldición, pero estaba cansado. Ser barristán debió haber visto mi expresión y la confundió con otra cosa. A mí también me enoja, su gracia. Agaché la cabeza para cubrir mi alivio. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Muy sabio, su gracia. Reflexioné que había miles de dichos y discursos que podía copiar para parecer inteligente. Sería la persona más inteligente sobre las cenizas una vez que este agujero de mierda comenzara a arder. ¿Cómo haría usted para reformar la guardia de la ciudad, su gracia? Preguntó ser barristán. Consideré la pregunta. Los aspectos sociales eran un gran problema, pero tal vez podría usar eso a mi favor. Mi padre sería capaz de hacer cambios radicales con un solo decreto, así que era cuestión de llegar a ver las cosas a mi manera. La madre sería de poca ayuda, ya que el padre dejó de confiar en ella años antes. Señor Tewin, entonces. Si pudiera lograr que proponga lo contrario, mi padre ciertamente se inclinaría a reformarse. Maldita sea. Enfócate en tus propias experiencias. Tu primo es policía. Usa tus propios recuerdos, no los suyos. Dos cosas. Un período de entrenamiento. Uno de verdad, no los dos días que dedican a conseguir sus armas y su capa. Seis meses de entrenamiento intensivo al menos nos darían la oportunidad de eliminar a los que tienen más probabilidades de volverse borrachos o corruptos. El segundo es crear una división interna, dije, inventando a medida que avanzaba más de lo que me sentía cómodo. Vigilarían a la guardia de la ciudad, informando directamente al maestro de leyes. Doscientos de los reclutas más nobles que podamos encontrar, para vigilar a los dos mil de los capas doradas. Mientras hablaba, sabía lo poco que eso haría. Tenía tantas posibilidades de encontrar doscientos buenos hombres en desembarco del rey como de encontrar una semiautomática y municiones para toda la vida. Pero ser barristana sentía con aprobación. Reformas muy nobles, su gracia. Pero me temo que incluso ellas no serían suficientes, dijo con tristeza. Castigos, dije abruptamente. Cualquier vigilante declarado culpable de corrupción será sentenciado a flagelación pública, despojado de riqueza, título y posición, y exiliado de desembarco del rey. Si no hace lo correcto por honor, tal vez lo haga por miedo. Escuché las palabras saliendo de mi boca, sin saber de dónde venían. La peor parte. Ni un toque de mareo. Ser barristana volvió a sentir con aprobación. Todo muy bien, su gracia. Pero aún tendremos que convencer a Lores Toqueward para que aplique sus retinas. No es probable que apruebe nada que evite su propia corrupción. Pensé en eso. Todos los hombres tenían un punto débil, algo que les hacía aprobar las cosas en contra de sus propios intereses. Solo necesitaría encontrarlo. Su gracia, por favor, todavía nos queda luz del día. Nunca sacarás la espada de mi mano, como dices, si no practicas. Asentí, girándome hacia el patio de prácticas. Había luchado contra mi compañero de cuarto pensando en las reformas de la guardia de la ciudad en términos de mi mundo. Academia de policía. Asuntos internos. Tal vez podría hacer lo mismo con la espada. Después de tres periodos de servicio, uno en Irak y dos en Afganistán, seguramente sabía lo suficiente de lucha como para poder manejar una pelea solo con mis propios recuerdos. De lo contrario, sería un moretón andante por el resto de mi vida. Y ciertamente no me gustaba la idea de no poder sostener una espada en un mundo donde literalmente todos los demás portaban una. Especialmente no en el mundo de los psicópatas traidores. Este lugar realmente apesta. Punto capítulo 4. Descargo de responsabilidad. Este fanficción no fue escrito por mí. Pertenece al usuario William Dellinger en la historia alternativa, al publicarlo aquí solo pretendo acercarlo a un público más amplio y ponerlo a disposición para su lectura sin conexión. No reclamo ninguna propiedad del contenido. Raegar cuarto. Principios de 274 AC. Había llegado a una decisión. Me había llegado durante una noche llena de vino y canto con John y Arthur. John, siempre el hijo del señor rebelde, y llegó a mi puerta con un barril de vino en sus brazos, uno casi tan grande como su torso. Lo mejor del árbol, dijo. Arthur había entrado justo detrás de él, con tres tazas en sus manos y una mirada de desaprobación en su rostro. Aparentemente nos estábamos emborrachando. Había tratado de esquivarlos, por supuesto. Tenía tanto trabajo que hacer, escribir todo lo que se me ocurría antes de que se me olvidara o los recuerdos de Raegar reemplazaran los míos. Me las había arreglado para mantenerlo a raya, en su mayor parte. Estaba aprendiendo. Cuanto más hacía las cosas, más se convertían en mis recuerdos de los que podía sacar, en lugar de los suyos. Todavía tenía miedo de que, algún día, hubiera algo nuevo, algo a lo que no había estado expuesto en este lugar, y Raegar regresaría rugiendo. Pero a la mierda, ¿sabes? No podía seguir viviendo aquí con miedo de mi propia puta sombra. Llega un momento en el que todo el mundo tiene que ponerse manos a la obra y agarrar el toro por los cuernos y aprovechar el día y todos los demás tópicos. Pero no estaba seguro de cómo. Entonces sucedió la noche épica de beber. Cantamos muchas canciones, algunas de las cuales eran increíblemente sucias, y hablamos de cosas grandiosas. Resolviendo los problemas del mundo, una copa de vino a la vez, todo por tres adolescentes nacidos en el lado derecho de la cama. Era extrañamente familiar. Todas esas veces en casa, emborrachándonos con amigos y hablando como locos de un mundo que apenas habíamos vislumbrado. No debería haberme sorprendido encontrar lo mismo aquí. John era el idealista. Tuvo esta gran visión de revitalizar el puerto de Griffins Roast con un proyecto de construcción masivo y hacer que sus tierras fueran completamente autosuficientes, en cuanto a alimentos. Hablaba con el aire de quien nunca se había metido en un proyecto así, la arrogancia de quien se cree el primero al que se le ocurre un ideal. Adolescente en todo el sentido de la palabra. Simplemente tiene sentido, balbuceó, sus ojos peligrosamente desenfocados. El Roast could be the Vilges Portonshit, Shibrea, Shibreaker Bay, más grande incluso que Stormsend. Está perfectamente cavado, cavado, mierda, colocado. Los Storms no están tan mal como la ceniza a medida que estén más cerca de, la, ya sabes, boca abierta. De la bahía. Podríamos llevar una mierda, mierda, líneas de navegación a Wittearbor, Old Town, Braavosh, a todas partes. Me incliné y serví más vino en su copa. Sobre todo en su taza. También en su mayoría en el suelo. No estás lo suficientemente borracho. Toma. Le ofrecí el recipiente de vino a Arthur. Más. Arthur se sentó rígidamente en una silla, ambas manos en su taza. Me gusta el vino. Miré a ambos Arthur antes de cerrar un ojo. Sí. Vino, hijo de puta. ¿Quieres más? Miró su taza y la vació, levantando la taza con ambas manos. Sí. Me gusta el vino. Bien aquí. Me acerqué y vertí un poco más de vino en su copa cuando se puso de pie de repente, salpicándome vino en la cara. John se echó a reír a carcajadas mientras Arthur miraba alrededor de mis habitaciones frenéticamente. Amanecer. ¿Dónde está amanecer? John solo se rió más fuerte. Me sequé con una camiseta que encontré en el suelo. Por tercera vez, está sentado allí en la cama. No lo perdiste. Mierda. Arthur corrió hacia la cama para tocar su espada y asegurarse de que todavía estaba allí. El alivio era evidente en su voz. Tengo que, tengo que llevar esto. Siempre. Y para siempre. Y para siempre. Sí, lo hemos oído, dijo John por encima del hombro. Una parte sobría de mi cerebro realmente quería mirar esa espada, averiguar qué podía hacer. Había escuchado todo tipo de historias, pero quién sabe realmente qué es cierto y qué es falso en un lugar como este. Mito y leyenda caminando entre sangre y hueso. Todos ustedes conocen la historia de Dawn. Tan fantástico como era de creer, un señor de la era del hierro encontró un meteorito y logró darle forma en una espada enorme, vete a la mierda que había mantenido su filo durante milenios. El metal espacial como ese podría cambiar la cara misma de Westeros, si pudiera encontrar suficiente. Y sabía lo que podía hacer. También sabía que jugar con Dawn era una muy buena forma de perder a uno de los únicos amigos que tenía. Y ellos eran mis amigos. No sé si fueron los recuerdos de Raegar o las últimas semanas, pero conocía a estos tipos. Tal vez mejor que lo que hizo Raegar. John estaba perdidamente enamorado de mí, eso era obvio. Pero esa no era la totalidad de su carácter, ni mucho menos. Era valiente y descarado y amaba la vida, siempre sonriendo y pensó que podía enfrentarse a cualquiera en cualquier momento. Todos sabían que Arthur era estoico, pero esa cara de piedra escondía un ingenio agudo y una risa maravillosa, especialmente cuando se relajaba. Ambos me fueron leales de una manera que no había visto desde Afganistán. Compañeros de armas. Hombres que habrían hecho cualquier cosa por mí si se lo hubiera pedido. Se merecían algo mejor. Se merecían a alguien que luchara por ellos, para hacer de este mundo un lugar mejor, si me perdonan el cliché. No había querido emborracharme, por miedo a revelar algo. Pero sucedió algo que no esperaba. Odio este lugar. John dejó de reírse y Arthur dejó de maltratar su espada. Ambos me miraron con la grave seriedad que sólo el vino empapado puede lograr. Continué, incapaz de detenerme. Odio este lugar. Odio el olor. Odio la corrupción. Odio la forma en que funcionan las cosas. Odio estar aquí. John asintió. Yosh, deberías. Hazlo. Hazlo, dijo John, señalando salvajemente a la ventana. Lo de la guardia de mierda, no. La guardia de mierda no, bueno, no, eso funciona. Me reí. Sí. Sólo cambia una institución construida sobre corrupción, favores y mentiras. Debería ser fácil. Tomé otro largo sorbo de vino, esta vez directamente de la jarra. Sentí la mano de Arthur en mi hombro y me giré para encontrarlo de pie a mi lado, con la punta de la espada clavada en el suelo de piedra. Puedes hacer esto, Raegar, dijo solemnemente. Podemos hacer esto. Te prometo mi apoyo, mi casa y mi espada. John se paró a su lado y repitió sus palabras, sin rastro ni asomo de burla. No creían en Raegar. Creyeron en mí. Tenía que dejar de pensar en Raegar y en mí como dos personas separadas. Para bien o para mal, éramos iguales, especialmente a los ojos de los dos hombres que tenía delante. Sentí la conciencia que había estado reprimiendo, la pequeña porción de Raegar que quedaba. Se sentía como, aprobación. Tal vez había cosas que valía la pena salvar aquí. Capítulo 5 Este fanficción no fue escrito por mí. Pertenece al usuario William D. Ginger en la historia alternativa. Al publicarlo aquí solo pretendo acercarlo a un público más amplio y ponerlo a disposición para su lectura sin conexión. No reclamo ninguna propiedad del contenido. Raegar V. Principios de 274 DC Fue un largo camino hasta la Torre de la Mano y no me avergüenza admitir que, más de una vez, pensé en abandonarlo todo. Iba de camino a reunirme con la Mano del Rey, el mismísimo Tewin Lannister, para hablar con él sobre mi propuesta para la Guardia de la Ciudad. Le había dado la propuesta por escrito dos semanas antes, unos días después de la noche con Jon y Arthur. Habían ayudado, intentado ayudar, con sus propias ideas. Tal vez estaban un poco demasiado borrachos para ayudar realmente, pero, de nuevo, yo también lo estaba. Fui escoltado por ser Gerolting Tower, el Toro Blanco y Lord Comandante de la Guardia Real. Tenía cincuenta y tantos años, el rostro arrugado por tantos años, pero todavía duro y severo, como la suela de una bota vieja. Caminaba fácilmente con armadura y capa, la espada a su costado era una extensión de su cuerpo, otro brazo o pierna. Su cabello y barba estaban cortados y salpicados de gris y blanco, enmarcando unos profundos ojos azules que lo notaban todo. Ser Barristan, mi escolta normal, estaba tomando su turno para proteger el fuerte de Maegor, aparentemente para mantener a salvo a mi madre y mi hermano pequeño. Todos sabían la verdadera razón. Estaba en cada lengua y labio, dicho en voz baja por temor a ser escuchado. No me gustó ella era la reina, mi madre, pero lo más importante, un ser humano. No merecía estar atrapada como una cierva en la trampa de un cazador. Ser Barristan me dice que su entrenamiento va bien, su gracia. Levanté la vista cuando el Lord Comandante rompió el cómodo silencio de nuestra larga caminata. Ser Barristan es un gran maestro. Y también paciente. El Lord Comandante sonrió, una extraña media mueca en un rostro duro. Los mejores maestros siempre lo son. Se detuvo abruptamente, señalando la puerta abierta que conducía a la torre de la mano. Su gracia, esperaré aquí por usted. Asentí y atravesé la puerta, atravesando el pasillo hasta la sala de audiencia privada. Un par de guardias se pararon afuera de la puerta, pero se hicieron a un lado cuando me acerqué, abriendo la puerta con un murmullo su gracia y una pequeña reverencia. La sala de audiencias era una sala alargada con ventanas altas y delgadas y una variada colección de alfombras y tapices que adornaban las paredes. Un hombre estaba sentado detrás de un gran escritorio, garabateando en un pergamino. Tewin Lannister. Señor de Roca Casterly. Mano del Rey. El hombre más poderoso de los Siete Reinos. ¿Seven Kingdoms es realmente un nombre inapropiado, no? Hay nueve reinos, después de todo. Y tampoco eran realmente reinos. Bueno, tal vez Dorne lo sea, tienen príncipes y princesas. Pero supongo que Siete Reinos suena mejor que ocho ducados y un principado. Y una perdiz en un peral. ¿Cuáles son las diferencias entre alfombras y tapices, de todos modos? Tú, uno va al piso, el otro va a la pared. Mierda, deja de barbucear. Deja de hablarte a ti mismo también. Ser valiente. Respiración profunda. Lord Tewin se puso de pie cuando me acerqué, inclinando la cabeza. Tu gracia. Caminé con confianza hacia la silla frente a su escritorio y sonreí tan carismáticamente como pude. Mi Lord Han. Gracias por tomarse el tiempo para verme. Lord Tewin inclinó la cabeza, perplejo. Por supuesto, su gracia, dijo, sentándose detrás del escritorio. Me tomé un momento para estudiar al hombre mientras me sentaba frente a él y conversábamos. Era joven, de poco más de treinta años, con una abundante cabellera dorada combinada con un par de enormes chuletas de cordero doradas. Sus ojos eran en su mayoría verdes y fijos en una mirada helada permanente, endurecidos por años de decisiones difíciles. Incluso cuando estaba conversando, su expresión nunca cambió. Podría haber estado ordenando la ejecución de alguien o una picha. Fuera con su cabeza y una guarnición de alitas. Confío en que hayas encontrado tiempo para revisar mi propuesta. Dije, convirtiendo nuestra conversación en el asunto principal. Lord Tewin asintió, alcanzando un trozo de pergamino doblado sobre la mesa que reconocí como mío. Lo tengo, su gracia. Una idea muy encomiable. Había algo en su tono que no reconocía al principio. No del todo desdeñoso, pero ciertamente condescendiente. Gracias, Lord Tewin. Pasé mucho tiempo en esto. No tengo ninguna duda de eso, su gracia, dijo simplemente. Es un plan ambicioso. Y no serías el primer miembro de la familia real en ocupar el puesto de Lord Comandante de la Guardia de la Ciudad. Sí, el Príncipe Daemon fue una vez Lord Comandante. Lord Tewin asintió. Quizás el más conocido y exitoso de los Lord Comandantes. Pero era mayor que usted, armado caballero y probado en batalla. El Lord Comandante Stokeward no ha hecho nada que requiera su destitución. Además de permitir que su comando corra desenfrenado con corrupción y negligencia. La mano me fijó la conocida mirada. Bastante. Sin embargo, se mantiene en un nivel aceptable. El costo de hacer negocios. Como usted diga, su gracia. Además de eso, el costo de su división de asuntos internos de 200 hombres y las investigaciones costarían más de lo que ahorraría. Y, dijo, levantando una mano ante mi interrupción, incluso si no fuera así, tu inexperiencia, tu juventud y tu condición de único heredero serían los factores decisivos, dijo, puntuando cada punto con un dedo, tachándolos uno por uno. Una vez que el príncipe Jaerys sea mayor y esté fuera de sus ataques regulares de enfermedad, tal vez podamos revisar esto. Sonreí sombríamente. Órdenes de mi padre. Lord Tewin inclinó la cabeza en una expresión que no admitía ni negaba. Tal como está ahora, no puedo apoyar el nombramiento de usted como Lord Comandante de la Guardia de la Ciudad. Bueno, pensé que maestría en leyes era quizás demasiado para empezar, dije tranquilamente. Eso podría haber traído una sonrisa a la cara de Lord Tewin, si hubiera sido un hombre diferente con una historia diferente. Tal como estaban las cosas, había un ligero brillo en sus ojos desmentido por la forma sombría de su boca y mandíbula. Subcomandante, entonces. Trabajaré únicamente bajo la posición del Lord Comandante Stockworth, al frente de la división interna. Fuera del camino del peligro. Pero Lord Tewin ya estaba negando con la cabeza. Tu posición como príncipe y heredero al trono socavaría la autoridad de Lord Stockworth. Cualquier número de capitanes intentaría ganarse el favor de informarte primero a ti. No, sería lo mismo de cualquier manera. Mierda. Había visto a través de esa idea en particular. Joder joder. Probé un tacto diferente. Mi Lord Han, no podemos permitir que hombres como Stockworth o el Comungol Cloak se burlen de nuestras leyes y nuestra autoridad. Somos tan buenos como los hombres que gobiernan en nuestro nombre. Un nombre que es tanto mío como tuyo. Lord Tewin me consideró y, esperaba, mis palabras, antes de ponerse de pie y caminar hacia una pequeña mesa con una jarra y un vaso. Sirvió dos copas de vino tinto oscuro, sin preguntarme si quería una. Me entregó el segundo vaso y se sentó en el borde del escritorio, elevándose sobre mí tanto físicamente como en virtud de su personalidad. El hombre dominaba cada habitación en la que entraba, con los ojos profundos y la expresión sin emociones de su mandíbula. Era una autoridad tranquila, una suposición de que se seguiría cualquier orden dada, por miedo o por lealtad. Cualquiera era igual de bueno. Sin embargo, también fue una autoridad dura, pero no cruel, decisiva, pero no mercurial. Era el avance lento, constante, indomable de un glaciar. Uno de los primeros recuerdos que obtuve de Raygar fue el de un trono enorme y deforme, con un hombre poderoso y dominante sobre él. Ese hombre no había sido el rey, mi padre. Había sido Tivin. Cuando tu padre y yo éramos más jóvenes, hablábamos hasta bien entrada la noche de cómo deberían ser las cosas. Cambios que podríamos efectuar desde los niveles más altos una vez que los alcanzáramos. Algo que siento que tú también has hecho, con los jóvenes con Inton y Daine, dijo con una mirada de complicidad. No me sorprendió que supiera de nuestras reuniones nocturnas. Solo esperaba que no supiera lo que había escrito. Sabía que sería el señor de Casterly Rock y tu padre sabía que algún día heredaría los Siete Reinos. Teníamos suficientes planes para una docena de hombres. ¿Sabes que tu padre una vez planeó construir un nuevo Capitolio en la orilla sur del Blackwater? ¿O que una vez planeó un canal submarino a través de Dorne, para llevar agua al desierto? Negué con la cabeza. No sabía eso. Él la sintió. Todos teníamos ideas de lo que podíamos hacer, una vez que tuviéramos el poder para hacerlo. Tu padre, yo mismo. Tu primo, Estefón Barateón. Pero cuando logramos todo el poder que habíamos codiciado, descubrimos que había ciertos realidades con las que tuvimos que lidiar. Cosas que moderaron nuestra resolución de hacer grandes cosas, nos restringieron a nosotros y a nuestras ideas. Cosas como la corrupción en la guardia de la ciudad, dije lentamente. En una palabra, sí, su gracia. Tomé sus palabras y las mastiqué. Yo no era un palurdo en la feria del condado. Casi 30 años de vida, yendo de un trabajo de mierda en otro trabajo de mierda después de que terminó mi enganche en el ejército, tratando de arreglármelas como estudiante de posgrado, aplastando la deuda de préstamos estudiantiles, preguntándome cómo diablos iba a conseguir un trabajo con un doctorado de... En la puta literatura, por el amor de Dios. Todo eso había contribuido a una cosmovisión bastante cínica. Sabía cómo funcionaban las cosas. Pero también sabía que este tipo de poder y autoridad iban de la mano con un deber. No para mí, ni para mi familia y mi casa, ni siquiera para John y Arthur, sino para el bienestar de la humanidad. Lord Tewin, podemos sentarnos aquí y hablar todo el día y la noche de lo que es el mundo. Pero, deseo hablar de lo que podría ser, dije, poniéndome de pie y colocando el vaso sobre su escritorio. Tal vez esto sea simplemente exuberancia juvenil o idealismo. Pero, ¿de qué sirve tener una autoridad ilimitada si no se puede usar para cambiar las cosas para mejor? Por ejemplo, dije, acercándome a la ventana, la ciudad duele mal. Mierda. Está prácticamente desbordado. Un simple sistema de drenaje y alcantarillado significaría que la gente común no está constantemente enferma. Una población saludable es una población más productiva y más feliz. Lord Tewin tomó un largo trago, mirándome por encima del borde de su vaso. Su gracia, mi respuesta sigue siendo no. Incliné la cabeza con gracia. Entonces simplemente encontraré otra vía para efectuar el cambio. Le agradezco, mi Lord Han, por acceder a verme en tan poco tiempo. Y, dije, con una reverencia más baja de la que lo había saludado, por su consejo. La mano del rey se detuvo, congelado cerca de su escritorio, y por una fracción de segundo tuve mucho miedo de que hubiera tomado mi sincera reverencia como sarcasmo o burla. Una de las pocas cosas en las que los recuerdos de Raegar y los míos estaban de acuerdo era que tú no. Maldito. Insulto. Tewin. Maldito. Lannister. En cambio, se puso de pie y devolvió la reverencia por igual. Es un gran gobernante el que reconoce los buenos consejos. Y es un gran consejero el que lo da. Sonaba más que un poco tonto para mis oídos, pero parecía funcionar. La puerta de la sala de audiencia privada se abrió de golpe y uno de los guardias entró prácticamente corriendo en la sala, seguido de cerca por ser Geralt. Mi Lord Han, su gracia, acabamos de recibir noticias. El príncipe Jaé Aérys ha muerto en su cama. Miré en estado de shock del guardia a Lord Tewin. Este último simplemente consideró la noticia y tomó otro sorbo de vino. Otra razón más por la que tal posición sería imprudente en este momento, su gracia. Mierda tenía la esperanza de que mi presencia aquí podría crear suficientes mariposas para evitar la muerte de mi hermano pequeño. No había ninguna conexión personal entre nosotros, ya que Raegar nunca lo había visto, el niño encerrado en Maegor Soldfast lejos de cualquier peligro invisible. Aún así, el chico podría haber sido útil, siempre que no estuviera jodidamente loco como parecía estar el resto de la familia. Lo que acababa de pensar me pareció insensible, pero sabía que tenía que esforzarme más para lograr el cambio que tan desesperadamente deseaba. El pedacito de Raegar se expandió y sentí emoción proveniente de él. Tristeza, pero también aceptación. Por supuesto. Había sobrevivido a la muerte de media docena de abortos espontáneos y mortinatos. Este fue simplemente uno más para agregar a la pila. Pero también había otra emoción, corriendo debajo de la tristeza. Algo que no pude precisar, mi cabeza se levantó de golpe. Por supuesto. Ser Geroldo, le dije al Lord Comandante. Necesito ver a mi madre. Te ves tan diferente, Raegar. Esas fueron las primeras palabras que me dijo, cuando los guardias y los septas me llevaron a sus habitaciones. Mi madre. La reina. Una vez fue extraordinariamente hermosa, y todavía lo era, pero había un cansancio que parecía encapsularla. Su piel era pálida y casi translúcida, producto de su cautiverio, y su brillante cabello plateado, aunque limpio y cepillado, carecía de vida. Recortes clavados en una muñeca de porcelana, guardados en el estante mientras no están en uso. Ella no me había visto en años. Eran las órdenes de mi padre que nadie podía entrar en las habitaciones de la reina sin su permiso expreso, y la reina, ya sea embarazada o recuperándose, no se había aventurado a salir a la luz del sol durante algún tiempo. Había sido necesario un poco de intimidación, pero con el Lord Comandante de la Guardia Real a mi lado, habíamos logrado ser admitidos ante la reina. Ser Gerold esperó afuera, dejándonos sólo a mí, mi madre, una de sus sirvientas y dos septas tejiendo en la esquina. Lo siento mucho, madre. Se armó de valor y sonrió, sólo el ligero aleteo de un párpado y la contracción de un músculo que convertía la sonrisa en una mueca traicionaba su dolor. Esa es la voluntad de los dioses. Como mínimo, Jaéa Eris tendrá la compañía de muchos hermanos. Me miró y volvió a sonreír, esta vez con un toque de amor y calidez, y alargó la mano para acariciar mi mejilla. Excepto por ti. Mi única victoria verdadera. Me sentí mareado de nuevo, Raegar volviendo a subir. Sin pensar, cerré mi mano sobre la de ella y la presioné en mi mejilla, besando la palma. Me defendí, con fuerza, retomando el control y empujando a Raegar al fondo de mi mente. Quizás Raella notó el cambio, quizás no. Escuché que deberíamos agregar un octavo miembro a la Guardia Real, dijo, cambiando de tema con delicadeza. Sonreí humildemente mientras la criada servía dos copas de vino. Ser Barristan es un gran maestro, madre. No tengo ninguna duda de que ha exagerado mis talentos sólo para tus oídos. La reina sonrió. Ser Barristan rara vez exagera algo, Raegar, algo que sabes tan bien como yo. Se detuvo de repente, aceptó la copa de la criada y tomó un sorbo. Me hace muy feliz ver al hombre en el que te has convertido. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no por las lágrimas. No creía que le quedara nada para dar, no después de tanta muerte. Agaché la cabeza, algo parecido al orgullo enrojeciendo mis mejillas. No podía decir si era Raegar o yo. Pero tú no eres el niño que di a luz, dijo Raella abruptamente. Me quedé helada. ¿Podría ella saber? ¿Cómo? Repasé la conversación en mi mente, buscando algo que pudiera haberme delatado, pero nada me vino a la mente. Debió haber visto mi rostro, porque se estiró y agarró mi mano, sujetándola con una fuerza de la que no habría creído que fuera capaz. No digas nada, dijo, con una mirada discreta a los guardias y sectas. Has cambiado mucho, Raegar. Más alto, más ancho, más guapo. Sin embargo, también hay algo detrás de tus ojos que no estaba allí la última vez que te vi. Mi piel se sonrojó, se abrieron con puertas de adrenalina. Mi piel se sentía como si estuviera en llamas, alfileres y agujas bailando un bass desde el cuello hacia abajo. Tenía que salir de allí, antes de que dijera o hiciera algo más que me condenara. Cálmate, Raegar. Todavía estamos siendo observados, dijo Raella con una sonrisa falsa plasmada en su rostro. Me obligué a volver a sentarme, sorprendida de que ya me había levantado para irme, ya sea por una puerta o una ventana que aún no había descubierto. Me negué a mirarla, sin saber si lo que ella pensó que había visto estaba realmente allí o no. Mantuve mi mano hacia abajo, concentrándome en mi vino. Madre, no sé qué, la mirada, Raegar. Es la mirada de los hombres que han visto peleas, y peleas duras. Mi hijo no ha estado expuesto a esas cosas. Joder se me ocurrieron media docena de explicaciones para eso, todas las cuales colapsaron y se quemaron casi tan pronto como pensé en ellas. No podía irme, no sin levantar sospechas, y no podía quedarme, no sin delatarme. Después de tantos años de cautiverio y de tantos abortos, seguramente su palabra sería tomada como una madre afligida que arremete. Sin embargo, no estaba seguro de cuán avanzada estaba la locura y la sospecha del rey en este momento y no quería dejar eso al azar. Me arriesgué a mirar a Raella, con la esperanza de encontrar un poco de locura que pudiera usar contra ella cuando me llevara ante el rey. No había locura en ella, ni altivez o ira cuando llamó a los guardias para que me llevaran. Solo había lágrimas y la preocupación de una madre. Ella agachó un poco la cabeza y sonrió. Un hombre sin rostro no habría venido corriendo a la fortaleza roja para ver cómo estaba su madre. Los Talgarden tenemos una larga historia de videntes y profetas en nuestro linaje. ¿Has visto algo, ya sea una visión o una profecía? Algo que te ha dado una vista más grande. A pesar de mis dudas, asentí lentamente. Un lugar llamado Afganistán. Raella asintió con tristeza, nuevas lágrimas brotaban de sus ojos. Un lugar antiguo, estoy segura, dijo temblorosa antes de hacer una pausa. Dime, ¿mi hijo todavía está contigo? Preguntó finalmente, casi asustada de saber la verdad. De nuevo, asentí lentamente. Sí, mi reina. Es un hombre muy terco. Raella se tapó la boca con una mano para sofocar la risa, las lágrimas brillaron a través de su alivio. Su respiración cambió, saliendo a toda prisa. Me temo que hay mucho de su padre en él. Me puse de pie, ahuecando su mejilla con mi mano y sonriendo. Y tanto de ti, estoy seguro. Ella sonrió agradecida y me quitó la mano, todavía mojada por las lágrimas. No debo ser tocado, ni siquiera por mi propio hijo. Órdenes del rey. Abruptamente, se puso de pie y colocó su copa de vino intacta sobre la pequeña mesa auxiliar. Me temo que no volveré a verte por un tiempo, Raegar, dijo, lo suficientemente alto como para indicar que nuestra conversación estaba llegando a su fin. Después de esto, una pausa, su línea de pensamiento rota por el recuerdo del difunto recientemente, sin duda tendré que fortalecer mi piedad con la meditación y la oración. Me miró por última vez, como si fijara mi rostro en su mente, diciendo sus palabras en voz baja para que solo yo pudiera escuchar. Harás grandes cosas, hijo mío. El rey intentará evitar eso. Usa todas las armas que puedas. Raella, reina de Westeros, se dio la vuelta y se encontró con sus dos septas y juntos se adentraron más en las habitaciones de la reina. Había un funeral que preparar después de todo. Me encontré con Ser Gerolda fuera de la puerta y juntos caminamos de regreso a mis propias habitaciones, mayormente en silencio. Cuando llegamos a mi puerta, me detuve, pensando en algo que había dicho Raella. Ser Geroldo. ¿Tu gracia? Me sorprende que, si bien Ser Barristan es un maestro más que adecuado, los otros miembros de la Guardia Real también tendrían muchas cosas que enseñarme. El príncipe Lewin conoce la lanza, ¿correcto? Una mejor mano con una lanza que no he conocido, su gracia. Asentí lentamente, formando un plan. Me gustaría continuar mi entrenamiento con Ser Barristan, pero también me gustaría expandirlo. Aprender de cada uno de ustedes. Ser Geroldo se detuvo a considerar la propuesta. Su gracia, no sé si ahora es el momento adecuado. El rey no puede ordenarme que no me enseñen los mejores maestros, ni puede ordenarles que no me enseñen a protegerme. Trátenme como si fuera el hermano jurado más nuevo de la Guardia Real, dije, caminando a través de la puerta sin esperar respuesta. A solas, pensaba en cómo lograr lo que quería. Cierto, podría estudiar la espada y la lanza y la lanza y hacerme un nombre en la lista y cuerpo a cuerpo de cada torneo desde ahora hasta mi coronación. Probablemente fue una buena idea aprender todo eso de todos modos, ya que sin duda me llamarían para defenderme de alguna manera en el transcurso de mi vida. Pero había otra manera. Madre tenía razón. Tuve que usar todas las armas a mi disposición, tanto las Ferraegar como las mías, para poner a la gente de mi lado. Todos, desde Lord Ewing hasta la Guardia Real, Lords Paramount, hasta la gente común. Hora del plan B. Nobel Crack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 6 Descargo de responsabilidad. Este fanficción no fue escrito por mí. Pertenece al usuario William D. Ginger en la historia alternativa, al publicarlo aquí solo pretendo acercarlo a un público más amplio y ponerlo a disposición para su lectura sin conexión. No reclamo ninguna propiedad del contenido. Notas del autor. Comience a prestar atención a las fechas, comenzarán a cambiar un poco. A partir de ahora, usaré Arly para los primeros 6 meses del año y Latte para los últimos 6 meses. Sin embargo, a partir de pronto, los enumeraré como mes, año, por ejemplo, 2, 275 AC para el segundo mes de 275 AC. Además, necesito un nombre para el Raegar Si. Dejaré que se te ocurra eso. Disfrutar. Raegar Sexto Finales de 274 DC El plan B no estaba progresando muy bien. De hecho, el plan B era un gran montón de mierda. Me quedé en las sombras del teatro, observando a los actores en el escenario bajo la dirección del mumer principal de Braavos y mientras maldecía en varios idiomas. Simplemente no lo estaban entendiendo. Varios carpinteros todavía trabajaban en las vigas superiores, el constante martilleo de los mazos marcaba el ritmo de la escena. La construcción había comenzado hacía casi 6 meses, unos días después de que Lord Ewing rechazara mi oferta de reformar la guardia de la ciudad. Había sido muy específico sobre lo que quería, y se necesitó más que un poco de oro para convencer a los carpinteros de que lo hicieran. Aún así, tuve que observarlos cuidadosamente para asegurarme de que crearon este lugar con las especificaciones exactas. La alcoba escondida era en realidad un palco privado en el nivel superior de los asientos del balcón elevado. The Ad Center, tercer nivel, con quizás la mejor vista del escenario. En lo alto, una brisa fresca de primavera serpenteaba a través del techo abierto, la frescura traía el olor siempre presente de mierda fresca en mis fosas nasales. Me había vuelto bastante bueno detectando los diferentes olores de mierda en los últimos 8 meses. Esto olía a... cerdo. Definitivamente cerdo. Mierda. Este. Lugar. El foso interior tenía aproximadamente 30 metros de diámetro, el piso de tierra estaba aplastado y cubierto de juncos para la gente común. En la parte anterior del teatro estaban los tres niveles de asientos estilo estadio, progresivamente más caros cuanto más alto se sentaba. Teóricamente, al menos. The Globe tardaría otro mes en terminar y sólo podía rezar para que los actores a continuación se acercaran a algo casi decente para cuando se anunciara la apertura. Sí, el plan B era una obra de teatro. Juan se rió disimuladamente en su copa de vino cuando el actor principal se saltó otra línea, se saltó las siguientes tres, dijo algunas del primer y el quinto acto, y luego, de alguna manera, volvió a donde había comenzado. Apreté los dientes y apreté con más fuerza la robusta barandilla de Roble, lo suficientemente fuerte como para que mis nudillos se pusieran blancos. No se suponía que fuera tan difícil. Había visto a estudiantes de secundaria hacer una mejor producción que ésta. Le hice una señal al titiritero principal con un ligero levantamiento de mi mano. Pidió un descanso y comenzó a subir lentamente el tramo de escaleras hasta mi palco privado. Juan se acercó y sirvió más vino en su copa, apoyando los pies en la barandilla. Otra buena actuación, Raegar, dijo con sarcasmo. Suspiré mientras me sentaba a su lado y me servía un vaso. Simplemente no lo sé. ¿Crees que el material es demasiado difícil? Pregunté, girándome hacia él. Juan se encogió de hombros. Sé poco sobre los titiriteros y sus costumbres, pero he visto algunas farsas. Esto no es eso. Es, dijo, mientras buscaba la palabra correcta. Es complejo, dramático y serio. Quizá demasiado serio. Hizo una pausa, haciendo girar su vino, su rostro y su tono adquirieron una seriedad propia poco común. Es elocuente, probablemente demasiado elocuente para la mayoría de la gente común. ¿Por qué insistes en que se les permita entrar está más allá de mí? Pero es poético y es real. Ciertamente diferente. O tal vez esto es sólo el vino hablando, dijo, su sonrisa regresando mientras volcaba otro vaso. Su quinto, si estaba contando. Sonreí y asentí con la cabeza ante los elogios, sabiendo que no era del todo me trabajo el que estaba siendo elogiado. Sólo espero que le vaya bien. Yo mismo tomé un largo sorbo de vino, el tinto delicadamente especiado reforzó mi confianza en el material, si no en la ejecución. Mejor que bien. Espero que Brinden y Alisane se represente y se vea desde el muro hasta Dorne, incluso en esos. Tal vez especialmente en esos. Ese era el cuid de plan B. Quería una reputación, cada faceta cuidadosamente elaborada y mantenida para producir una reacción particular. Extrema competencia, un verdadero hombre del renacimiento, para que nadie pudiera desafiar mi capacidad para asumir una nueva tarea. Sería un Shakespeare, un Da Vinci, un Locke, un Cromwell y un Rothschild, todo en uno, arrastrando a huesteros lo más cerca posible del renacimiento. Siempre que no lo jodiera todo. Pero había otra parte del plan B, algo más insidioso. De vuelta en el mundo real, escribí mi disertación sobre las influencias sociales del drama de Shakespeare, vinculando movimientos y eventos históricos con conceptos extraídos directamente del trabajo de Bard. Por ejemplo, en el rey Lear, Lear cede su tierra, título y corona a sus hijas y aún espera ser tratado como rey. Después de todo, suyo es el derecho divino. No son los adornos o la riqueza lo que hace al rey, en su opinión, sino que el rey es el rey inherentemente, ya sea con túnica etc. o trapos sucios. Por supuesto, este no es el caso, ya que vaga por la tormenta sin nada. De hecho, el concepto de nada es importante a lo largo del texto, ya que Lear descubre lo que es inherentemente suyo. Nada. El rey no es nada sin su riqueza, su tierra y su corona. Esto, en sí mismo, no significa casi nada, pero es importante señalar que uno de los momentos más decisivos de la historia británica se produjo apenas dos generaciones después de las primeras actuaciones de Lear. La ejecución de Carlos I y el surgimiento de la Coma Nuez. El punto es que la palabra escrita tiene poder. Mi presencia aquí es prueba de ello. Y sin una población alfabetizada y una industria de impresión generalizada, ambos estaban en mi lista de cosas por hacer, las obras de teatro y el teatro eran la mejor manera de presentar mis ideas y lograr un cambio social. John me miró con una mirada de complicidad. A las doncellas les encantará, desde la noble hasta la hija del calderero más bajo. Demonios, me encanta. Especialmente el personaje de Roderick, dijo, riendo. Una plaga en ambas casas. Cito, sacudiendo el puño a un personaje imaginario. Resoplé. Lo harías. El personaje bebedor, rebelde y sarcástico, aunque creado por un mejor dramaturgo que yo, fue inspirado en parte por John. Bueno, ¿por qué no habría de hacerlo yo? Tiene las mejores líneas. Pregunta por mí mañana y me encontrará su nombre serio. A la gente le encantará. Sí, dije, cuando el titiritero principal apareció en la puerta. Si los bastardos de Braavosi no lo joden. Me aseguré de que el hombre escuchara la última declaración. Y Zembarro, el mejor titiritero que el dinero pudo convencer para navegar a través del mar angosto, era un hombre semiatlético que rápidamente engordaba, especialmente porque su bolso era varios tamaños más grande de lo que había sido antes. Me mostró una sonrisa de actor y se retorció las manos lo suficiente para que fuera sincera. Su gracia me perdonará, pero están haciendo todo lo posible. Es sólo que este material es diferente de todo lo que hemos interpretado antes. Hizo una profunda reverencia. Es una obra magistral, su gracia. De hecho, la mejor escrita que he visto. Los otros, simplemente no saben cómo apreciarla apropiadamente. ¿Y lo hace? El Braavosi sonrió y asintió. Su gracia, he leído muchas obras de teatro de muchos lugares, y ninguna se ha acercado a esto. Sabía que el hombre era un besador de culos de primera, pero había un tono de sinceridad en su tono. O eso, o era mucho mejor actor de lo que le había dado crédito. Asentí con la cabeza, mi punto, exactamente, y Zembarro. Esta es una gran obra y espero una gran actuación. Diles que sean más sutiles, todos excepto Roderick. A él lo quiero por encima. Brinden y Alisane realmente deberían creer que estar enamorado, no la basura absurda que he visto hasta ahora. Y Zembarro parecía desconcertado. Pero, su gracia, ¿no son simplemente niños, atrapados en el amor de los niños? Deja eso para que la audiencia decida. Mi perdón, su gracia. La audiencia, hombre. Deja la interpretación a la audiencia. No hay necesidad de dársela de comer. Déjalos pensar en ello, hablarlo entre ellos en cada taberna y hogar de la ciudad. La comprensión iluminó el rostro de Zembarro. Ah. Su gracia, eso es brillante. Hablarán de eso, sus palabras convencerán a otros para que vengan a la próxima función. La audiencia prácticamente hará el trabajo del vendedor ambulante por nosotros, sin costo alguno. Sonreí con orgullo y Asentí. Mis pensamientos también. Dio media vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Y el final, su gracia? Y Zembarro preguntó tímidamente. Lo miré fijamente. Habíamos pasado por esto varias veces. El final se queda, y Zembarro. Su gracia, no quiero suponer, pero seguramente una boda al final, uniendo las casas Blackwood y Bracken, sería un final mucho mejor que la muerte de los jóvenes amantes. La taza que lancé con frustración no estuvo cerca de golpearlo, pero logró empujarlo escaleras abajo. Haz lo que te digo, y Zembarro, o bajaré y lo haré yo mismo. Grité detrás de él. Jhon me miró con una inusual mirada de cautela. Raegar, eso no estaría bien. El príncipe heredero, corriendo por la tierra con titiriteros. Simplemente no está hecho. Se encogió de hombros con simpatía. En las tabernas con la gente común hay una cosa, pero los titiriteros. Serías el hazme reír de desembarco del rey. El príncipe titiritero, te llamarían. Fijé a Jhon con una mirada nivelada. ¿Y cómo me llaman ahora? ¿El príncipe dramaturgo? Se encogió de hombros y sirvió otro vaso. Eso es culpa suya, su gracia dijo, y el énfasis se convirtió en un honorífico despectivo. Pasas las noches aquí, fuera de la fortaleza roja. El pobre ser Barristan apenas ha dormido en los últimos cuatro meses, cuidándote como una gallina. Me recosté en el banco y traté de cambiar de tema. Alisane está bien. Su voz es perfecta para el escenario. Jhon me miró por un momento y suspiró. Lo que sucedió después de la muerte de Jai Aeris no es motivo para un exilio autoimpuesto, dijo, mirando a su alrededor. Especialmente no a una casa de juegos a medio terminar. Exhalé bruscamente por la nariz. Después de la muerte de Jai Aeris, la nodriza que lo había atendido fue decapitada públicamente, ya que el rey afirmó que ella había sido la responsable. No era ajeno a la sangre, pero la forma en que la suya había caído en cascada por los escalones de la plataforma antes de reducir la velocidad a un goteo, 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 goteo hasta convertirse en un charco en la piedra fría. El olor era abrumador, caliente y cobrizo, y me picaba los ojos. Pero su muerte palideció absolutamente en comparación con lo que hizo el rey a continuación. Aeris luego decidió que había sido su amante y toda su familia los culpables de la muerte de Jai Aeris. Habían envenenado al príncipe infante, según el rey. Y sin un juicio, ni un abogado, ni nada remotamente parecido al debido proceso, habían sido torturados y torturados y torturados antes de morir finalmente en agonía. Había dejado Redkeep al día siguiente, durmiendo en la parte trasera del teatro, ser Barristan, mi nuevo compañero de cuarto. No me pidió que explicara mi cambio de residencia, ni buscó justificar las acciones del rey. Existíamos en silencio la mayor parte del tiempo, despertándonos en las primeras horas de cada mañana y entrenando con la espada durante horas, seguido de un descanso para escribir, más entrenamiento con uno de los otros Kingsguard, ensayo para la obra y más entrenamiento en la noche. Era una forma mecánica de vivir, una que se adaptaba a mi estado de ánimo. Esas muertes estaban en mis manos. Había estado tan concentrada en mí en mis planes que ni siquiera había pensado en las consecuencias de no cambiar la línea de tiempo. Podría haber hecho algo. Abogó en su favor, rogó al rey clemencia. Demonios, podría haberle clavado un cuchillo en el cuello a Aeris unos segundos después de llegar. Podría haber sido arrestado y asesinado por traición, dándole el trono a Lord Baratheon. O tal vez esas mariposas habrían hecho vivir a Jaeris y él podría haber tomado el trono dentro de quince años. Todos esos podrían y podrían y tal vez apilados. El conocimiento de que todos, a partir de este momento, que murieron por orden del rey loco estaban en mi cabeza fue una realización aleccionadora. El bravo si tiene razón, ¿sabes? Levanté la vista, apenas había escuchado las palabras de Jon. ¿Qué? El final. Es trágico. Tal vez demasiado trágico, dijo Jon, señalando con la barbilla hacia el escenario. Miré hacia el escenario mientras volvían a colocar los accesorios y tomaban sus lugares. Si crees que la vida no es una tragedia, no has estado prestando atención. Capítulo 8. Intermedio. Brinden y Alisan el descargo de responsabilidad. Este fanficción no fue escrito por mí. Pertenece al usuario William D. Inger en la historia alternativa, al publicarlo aquí solo pretendo acercarlo a un público más amplio y ponerlo a disposición para su lectura sin conexión. No reclamo ninguna propiedad del contenido. Intermedio. Romeo y Julieta barra Brinden y Alisane. Para aquellos interesados, así es como Brinden y Alisane se perfilan como Oesteros y Romeo y Juliet. La casa gobernante. El príncipe Tristifer, príncipe Escalus, y es el príncipe gobernante de los ríos y las colinas. Loret Mure, conde París, es un pariente de Tristifer que desea casarse con Alisane. Ser Roderick, Mercutio, es otro pariente de Tristifer, un amigo de Brinden. Casa el hecho, Capuleto. Lord Bracken, Capuleto, es el patriarca de la casa Bracken. Lady Bracken, Lady Capuleto, es la matriarca de la casa Bracken. Alisane, Juliet, es la hija de trece años de Bracken, la protagonista femenina de la obra. Willas, Tibal, es prima de Juliet, sobrino de Lady Bracken. La septa, la enfermera, es la asistente personal y confidente de Julieta. Rosamund, Rosaline, es la sobrina de Lord Bracken, el amor de Brinden al comienzo de la historia. Peter, Samson y Gregory son sirvientes de la casa Bracken. Casa Blackwater, Montague. Lord Blackwater, Montague, es el patriarca de la casa Blackwater. Lady Blackwater, Lady Montague, es la matriarca de la casa Blackwater. Brinden, Romeo, es el hijo de Lord Blackwater, el protagonista masculino de la obra. Benjicot, Benvolio, es el primo y mejor amigo de Brinden. Abraham y Baltasar son sirvientes de la familia Blackwater. Otros. Maester Laurence es maestre y confidente de Brinden. Maester John es enviado a entregar la carta de Maester Laurence a Brinden. Una bruja del bosque, boticario, que de mala gana vende veneno a Brinden. Un coro lee un prólogo a cada uno de los dos primeros actos. Gráfico. La obra, ambientada en Riverlands, comienza con una pelea callejera entre los sirvientes de Blackwood y Bracken que, al igual que sus amos, son enemigos jurados. El príncipe Tristifer de Oldstones interviene y declara que una nueva ruptura de la paz será castigada con la muerte. Más tarde, Lord Edmure habla con Bracken sobre casarse con su hija Alisane, pero Bracken le pide a Edmure que espere otros dos años y lo invita a asistir a un baile de Bracken planeado. Los septos de Lady Bracken y Alisane intentan persuadir a Alisane para que acepte el cortejo de Edmure. Mientras tanto, Benjicot habla con su primo Brinden, el hijo de Blackwood, sobre la reciente depresión de Brinden. Benjicot descubre que se debe a un enamoramiento no correspondido por una chica llamada Rosamun, una de las sobrinas de Bracken. Persuadido por Benjicot y Roderick, Brinden asiste al baile en el Salón Bracken con la esperanza de conocer a Rosamun. Sin embargo, Brinden conoce y se enamora de Alisane. La prima de Alisane, Ullias, está enfurecida con Brinden por colarse en el baile, pero solo el padre de Alisane evita que mate a Brinden, que no desea derramar sangre en su casa. Después del baile, en lo que ahora se llama la escena del balcón, Brinden se cuela en el huerto Bracken y escucha a Alisane en su ventana jurándole su amor a pesar del odio de su familia hacia los Blackwood. Brinden se da a conocer a ella y acuerdan casarse. Con la ayuda del maestre Laurence, que espera reconciliar a las dos familias a través de la unión de sus hijos, se casan en secreto al día siguiente. Mientras tanto, Ullias, todavía indignado porque Brinden se había colado en la bola de Bracken, lo desafía a un combate singular. Brinden, que ahora considera a Ullias su pariente, se niega a luchar. Roderick se ofende por la insolencia de Ullias, así como por la sumisión vil de Brinden, y acepta el desafío en nombre de Brinden. Roderick resulta fatalmente herido cuando Brinden intenta interrumpir la pelea. Afligido y atormentado por la culpa, Brinden se enfrenta a Ullias y lo mata. Blackwood argumenta que Brinden ha ejecutado con justicia a Ullias por el asesinato de Roderick. El príncipe, que ahora ha perdido a un pariente en la disputa de las familias en guerra, exilia a Brinden de Riverlands, bajo pena de muerte si alguna vez regresa. Romeo pasa la noche en secreto en la cámara de Alisane, donde consuman su matrimonio. Bracken, malinterpretando el dolor de Alisane, acepta casarla con Loret Mure y amenaza con repudiarla cuando se niega a convertirse en la novia alegre de Edmure. Cuando luego suplica que se retrase el matrimonio, su madre la rechaza. Alisane visita al maestre Laurence en busca de ayuda, y él le ofrece una poción que la pondrá en un coma mortal durante 2.40 horas. El maestre promete enviar un mensajero para informar a Brinden del plan, para que pueda reunirse con ella cuando despierte. La noche anterior a la boda, toma la droga y, cuando la descubren aparentemente muerta, la depositan en la cripta familiar. El mensajero, sin embargo, no llega a Brinden y, en cambio, Brinden se entera de la aparente muerte de Alisane por su sirviente Baltasar. Con el corazón roto, Brinden compra veneno a una bruja del bosque y va a la cripta de Bracken. Se encuentra con Edmure, que ha venido a llorar a Alisane en privado. Creyendo que Brinden es un vándalo, Edmure lo confronta y, en la batalla que sigue, Brinden mata a París. Todavía creyendo que Alisane está muerta, bebe el veneno. Alisane luego se despierta y, al encontrar a Brinden muerto, se apuñala con su dara. Las familias enemistadas y el príncipe se reúnen en la tumba para encontrar a los tres muertos. El maestre Laurence cuenta la historia de los dos amantes desventurados. Las familias se reconcilian con la muerte de sus hijos y acuerdan poner fin a su violenta enemistad. La obra termina con la elegía del príncipe para los amantes. Capítulo 7 Descargo de responsabilidad. Este fanficción no fue escrito por mí. Pertenece al usuario William D. Ginger en la historia alternativa. Al publicarlo aquí solo pretendo acercarlo a un público más amplio y ponerlo a disposición para su lectura sin conexión. No reclamo ninguna propiedad del contenido. Raegar séptimo finales de 274 D.C. Voy a hacerlo. Raegar, por favor no lo hagas. Lo estoy haciendo. Raegar, te lo ruego. Tengo que hacerlo. Raegar, terminé lo que me quedaba de vino y me puse de pie, bajando las escaleras hacia el foso interior. Era mucho más tarde del anochecer, lo que significaba que las antorchas estaban encendidas, proyectando sombras alrededor del globo, haciéndolo parecer aún más grande de lo que era. La construcción estaba terminada, la estructura se mantuvo en pie por su propia voluntad y ya se habían clavado volantes en todas las superficies verticales anunciando la apertura del primer teatro de King's Landing y la producción de una nueva obra. Mi nombre no aparecía en los pergaminos esparcidos por la ciudad, por sugerencia de manda de Hon, pero el nombre que estaba en boca de todos era el mío. Después de todo, Izenbaro había cambiado el nombre de su compañía a los hombres del príncipe en mi honor. Era un riesgo calculado, lo sabía. No estaba seguro de cómo el rey tomaría a su hijo y heredero complacido en obras de teatro, pero muchos habían hablado de su amor por las artes en su juventud, antes de convertirse en rey. Tal vez esto se estaba haciendo pasar como una locura juvenil en las reuniones del pequeño consejo, no lo sabía. Tampoco le importaba mucho. Yo era el único heredero y por lo tanto era intocable. Mis pasos en la base de las escaleras alertaron a Izenbaro de mi descenso y se volvió, abandonando a los actores en el escenario. Era la escena del balcón y Rosley, la comediante que interpretaba a Brinden, trepaba por la pared del balcón y la convertía en una basura de payasadas, todo bajo la mirada de Izenbaro. Faltaban apenas dos semanas para la primera presentación preliminar y no estaban listos, ni siquiera cerca. Izenbaro se encontró conmigo en la mitad del foso, pero lo rocé y caminé directamente hacia el escenario, con la capa arrastrándose detrás de mí. Una vez que los titiriteros notaron que me dirigía hacia ellos, todos se arrodillaron, con las cabezas gachas y los ojos en el suelo. Esta fue la primera vez que me vieron realmente como era, en lugar de una figura sombría en el tercer nivel. Saqué la capa de mi cabeza, revelando el cabello plateado hasta los hombros y los ojos color lavanda que estaban buscando. La mayoría de ellos eran bravosi, por lo que la apariencia de la antigua valiría no les resultaba desconocida. Pero algunos de ellos eran esterosi. Hubo un grito ahogado cuando la verdad reemplazó al rumor. Levántense, todos ustedes. Lentamente se pusieron de pie, temblorosos al principio. Eran titiriteros, más bajo que cualquiera de la gente común y ellos lo sabían. El tropo del artista hambriento no era aquí una mera afectación, sino una forma de vida para la mayoría de ellos. Especialmente aquí en Poniente, donde el interés por las artes se limitaba principalmente a la nobleza, aparte de los espectáculos callejeros que les hacían ganar monedas de cobre. Los vi bajo una luz diferente, lo que podrían ser, y era hora de que hicieran lo mismo. El escenario es una caja vacía. Depende de nosotros llenarlo, dije, subiendo lentamente las escaleras hacia el escenario. Algunos optan por llenarlo con risas y farsas, un respiro momentáneo para la audiencia de la monotonía sin sentido de sus vidas. Y la tuya. Esto les dijo a los ojos, sin duda la primera vez que miraban a los ojos a un miembro de la nobleza. Escogeremos un camino diferente. Llenaremos nuestra caja, nuestro escenario, con furia y pasión. Buscamos la verdad en el alma humana, nuestro escenario es una ventana a una realidad que nosotros mismos creamos. Esta escena, dije, señalando al balcón, es el punto en el que nuestros dos amantes se encuentran por primera vez como ellos mismos. Han perdido sus máscaras, están desnudos. Lo que vemos aquí es la expresión de emoción más verdadera de toda la obra. Los titiriteros respondieron con un no, Millors murmurado, con la cabeza gacha. Negué con la cabeza. Deben olvidar la forma en que el mundo los ve fuera de este escenario. Puede que no sean bienvenidos en sus mesas, o casados. Con sus hijas e hijos, pero aquí, en este escenario, ustedes son señores. Ustedes son príncipes. Ustedes son reyes. Permanecieron inmóviles, congelados por el miedo. Murmuré por lo bajo, por primera vez preocupada de no poder lograr esto. No estaban listos, no podían estarlo a tiempo. Había demasiada brecha. Su gracia, yo, tengo una, pregunta. Me giré al escuchar la voz de Rosley. El joven Rosley de apenas 16 años, su piel es os y un tono más oscura que la mía, marcada por cabello negro y ojos más negros. Con sorpresa me di cuenta de que era mayor que yo por cuestión de meses. ¿Sí? Se movió incómodo, como si deseara no haber dicho nada. Su gracia, Brinden es joven y está enamorado de Alisane. Pero, su amor es el de un niño. Asentí. Tu pregunta, Rosley. Dio un respingo cuando dije su nombre, sin duda un recuerdo no muy lejano de su nombre en la boca de otro señor. Su gracia, ¿no se reirá la audiencia? Saben que su amor es fugaz. Estaba igual de enamorado de otra chica minutos antes de conocer a Juliet. ¿No se reirán cuando te caigas del balcón? Rosley tartamudeó. Bueno, sí, su gracia, pero luego se están riendo conmigo, no de mí. Asentí, considerando la pregunta. Cuando vean que te enamoras de Alisane, es posible que se rían. Al principio. Pero si tu amor es bueno, honesto y verdadero, lo recordarán. Recordarán su propio amor de la infancia y cómo sabían que eran los únicos en la historia del mundo para sentirse así. Compartirán miradas cómplices con sus esposos y esposas, toda una colección de recuerdos que no han recordado en años. Pero no puedes fingir estar enamorada, Rosley, tienes que creer tú mismo antes de que ellos lo hagan. Rosley lo meditó todo por un momento antes de asentir. No fue una comprensión completa, pero era una semilla. Genny seguía mirándome, con los ojos llenos de lágrimas y las manos tapadas la boca. Miré al resto de la compañía y todos tuvieron reacciones similares. Bajé del escenario y me dirigí a la entrada, con la esperanza de tomar un poco de aire. Desembarco del Rey estaba dormido, la brisa fresca se deslizaba por las calles. Incluso de noche, olía a mierda. Lo hiciste. Me giré para encontrar a John de pie en la puerta, sosteniendo una bolsa de ciruelas con una en sus manos. Me ofreció uno y acepté. Tuve que hacerlo. Se encogió de hombros. Al menos este es mejor que Higtower. Negué con la cabeza y escupí un hueso de ciruela en el suelo. Si Brinden y Alisane van bien, Higtower será la próxima obra que se represente. John se puso visiblemente rígido. Raegar, no pretendo dictar tus acciones. Entonces no lo hagas. Pero lo que planeas es una locura. El Rey seguramente se enterará, e incluso si no lo hace, los otros señores lo harán cuando entren en tu teatro. ¿Qué pensarán? ¿Un señor que mata al Rey para tomar su lugar? ¿Siete infiernos, Raegar, qué pensará Lord Tiwain? ¿Cuando los rumores de que él es el verdadero poder en el trono cruzan todas las calles de Desembarco del Rey y más allá? Negué con la cabeza. No se trata de la aquí y ahora. Ni siquiera tiene lugar aquí, malditos infiernos, Raegar. ¿Cuántas veces has hablado del escenario como una ventana a la realidad o explotar el alma de un hombre en busca de la verdad? Estas obras tuyas tienen verdad, una verdad envuelta en líneas y emociones, pero una verdad al fin y al cabo. Y es una verdad que entra en la mente como un gusano se mete en la manzana. Pasa desapercibido durante días, incluso semanas, y cambia la forma de pensar de los hombres. ¿Qué harán cuando se represente tu obra? ¿Cuándo ven emerger al hombre de confianza del Rey con una daga ensangrentada en la mano? ¿Cómo mirarán a Lord Tiwain entonces? Jhon se detuvo, sus palabras tranquilas y casi avergonzadas. Honesto. No, no quiero que te pase nada, Raegar. ¿No puedes ver eso? Sus palabras desgarraron mi corazón. Me amaba ferozmente y, aunque no le correspondía su amor como él quería, lo valoraba a ella. Puse mis manos sobre sus hombros y lo miré. No me pasará nada, Jhon. Soy el único heredero al trono. Me detuve, su rostro obviamente aún no estaba convencido. Bien. Higthor no se presentará a continuación. Elegiré uno de los otros. Jhon exhaló con fuerza y... Pude sentir el escalofrío en mis manos. Gracias, Raegar, dijo, la preocupación aún en su voz. Jhon dije en voz baja. Soy el único heredero de mi padre. Estoy tan seguro como puedo estar. Capítulo 8 Descargo de responsabilidad. Este fanficción no fue escrito por mí. Pertenece al usuario William Deringer en la historia alternativa, al publicarlo aquí solo pretendo acercarlo a un público más amplio y ponerlo a disposición para su lectura sin conexión. No reclamo ninguna propiedad del contenido. Raegar octavo finales de 274 dc. Noche de estreno. El sol colgaba alto en el cielo de la tarde y una docena completa de sirvientes corrían por el pozo interior, asegurándose de que todo estuviera bien. Me paré en el centro del escenario, observándolo todo, desde los asientos del balcón de tres pisos hasta el techo abierto que dejaba entrar la luz del sol de un día claro de primavera. Altas vigas de roble sostenían el balcón y las barandillas oscuras le daban al lugar un aire de clase, diseñado específicamente para atraer a los pequeños señores y sus familias. El foso albergaría de dos mil o más de la gente común, con los tres niveles albergando aproximadamente la mitad de los comerciantes y otros que podían pagar el precio más alto. Seis meses de tiempo y esfuerzo, muchas noches sin dormir y montones de papel. También, dinero. Más dinero del que creía posible. Todo en oro. Un montón de puto oro. Bien, retrocediendo un poco. Antes de dejar la fortaleza roja, me detuve en la tesorería. Tres horas más tarde, cuando pude levantar la mandíbula del suelo, pregunté exactamente cuánto dinero teníamos nosotros. Fue mucho. Déjame ponerlo de esta manera. El hecho de que Robert Joder todo lo que respira y enviar al reino a la bancarrota Barateón fue capaz, como se mencionó anteriormente, de enviar al reino a la bancarrota, me dio aún más razones para no joder esto, incluso más que las pequeñas cosas como guerras masivas y terroríficos zombies de hielo. De todos modos, me había llevado parte del oro y usé la mayor parte para el globe, pagando la madera, el transporte y las dos docenas de carpinteros, además de múltiples toneles de varios vinos y cervezas diferentes, porque, sinceramente, si esto va mal, prefiero que todos estén borrachos. El resto de los costos fueron compensados por mis propias posesiones como príncipe de roca dragón, que fueron considerables. No había visitado la isla como yo mismo, pero podía verla y experimentarla a través de la pequeña parte de raegar que quedaba. No quería ir allí, con el castillo de piedra negra y el olor a azufre. Tendría que ir allí eventualmente, lo sabía, en algún momento, pero seguí posponiéndolo. Una parte de mí sentía que ir allí y tomar mi asiento oficialmente sería un punto de no retorno. Que yo sería raegar por completo, o el príncipe por completo, y me perdería un poco de mí mismo en el acto. La otra parte de mí lo desechó como melodrama, y... Bajo melodrama en eso. Sin embargo, no había hecho ningún movimiento para navegar a través de la bahía hacia mi castillo. Habíamos tenido diez presentaciones previas que habían ido bien. No es que los haya llamado así, pero Izenbaro había entendido el concepto. Los bravos y finalmente habían llegado a mi forma de dirigir, abandonando la exagerada farsa vulgar que era el pilar de las multitudes de Westerosi y adoptando un método mucho más sincero. Mientras investigaba cómo escenificar adecuadamente la obra, había asistido disfrazado a algunas de las obras callejeras y no me había impresionado. Eran elementos de hilaridad, sin duda, pero era una farsa. No había verdad en ello. La obra se había hecho realidad en las últimas dos semanas. Los titiriteros, no, los actores, habían respondido bien a mi dirección, una vez que se disipó el impacto de compartir el escenario con el heredero del trono de hierro. Rosley se estaba convirtiendo rápidamente en una muy, muy buena Brinden, y Gen era, como siempre, la alisane perfecta. Ya había decidido que volverían a emparejarse para mi analogía de Anlet como Anlet y Ophelia. Los primeros de la gente común, los terrestres, como los llamaba en mi cabeza, ya se estaban reuniendo en el hoyo, pagando sus ocho centavos por cabeza. Vi algunas caras reconocibles, hombres y mujeres que habían estado varias veces, y se movían con una confianza familiar, mostrándoles los alrededores a sus amigos no iniciados. Volví a los bastidores, detrás de la cortina. No hay necesidad de causar una escena. Tu gracia. Me volví hacia la suave voz femenina, genmi de pie cerca de las cuerdas de la cortina ya vestida. Ella se deslizó en una reverencia modesta, tan elegante y practicada como cualquier dama de alta cuna, solo arruinada por la sonrisa traviesa que asomó a sus mejillas. Sus ojos verdes brillaban bajo mechones dorados y por enésima vez en tantos días reflexioné sobre lo hermosa que era en realidad. No podía tener más de 19 años. Mayor que yo, en cierto modo, pero lleno de la vida y la maravilla de alguien mucho más joven. Su cabello estaba suelto, haciéndola lucir lo suficientemente joven para interpretar a la alisane de 13 años, y era lo suficientemente largo para llegar a su cintura. Miró a través de la cortina a la gente común que se arremolinaba y la sonrisa solo se hizo más amplia. Una casa llena, ¿no le parece, su gracia? No dije nada, solo la observé mirar a la multitud. Ella se giró bruscamente para mirarme. Debe ser, su gracia. Tanta gente. Su gracia. Todos aquí para ver su juego. Su. Gracia, dijo, dando un paso más cerca con cada palabra hasta que estuvo lo suficientemente cerca para que yo oliera las rosas en su rostro. Piel. Sus ojos bailaron a través de mi rostro, pasando de ojos a nariz a boca y sosteniendo. Su voz se volvió ronca y entrecortada y todos los demás sinónimos que su rostro me quitó de la mente. Se puso de puntillas, todavía media cabeza más baja que yo, pero lo suficientemente cerca para su propósito. Di mi nombre, dije, nuestras caras casi lo suficientemente cerca como para tocarse. A media pulgada de la punta de mi nariz, ella me miró, sus grandes ojos de cierva eran la inocencia misma. ¿Tu gracia? Preguntó con la voz más suave que jamás había escuchado. Todo en ella era suavidad. Me incliné más cerca hasta que nuestros labios se tocaron. Dilo, susurré en su boca húmeda. Sentí, más que vi, su sonrisa, y susurró tan bajo que no podría jurar que había hablado. Raegar, ella respiró. La besé profundamente, levantándola del escenario con una mano, la otra enredándose en su cabello, mientras las suyas se unían por la cara a cada lado. Ella me devolvió el beso con fiereza, sus piernas me envolvieron para cerrarse en la parte baja de mi espalda. El momento se extendió indefinidamente, como lo hace el tiempo cuando el mundo deja de moverse. El asunto había estado ocurriendo durante casi una semana. Una noche se me acercó después del ensayo para hacerme una pregunta. Cuatro horas más tarde, esa pregunta seguía sin respuesta y habían surgido muchas nuevas. No estaba seguro de a dónde iría esto, o a dónde podría ir. Pero tenía derecho a ser feliz. Rompí el beso y la dejé suavemente sobre el piso de Malera, un gemido lastimero salió de la parte posterior de su garganta. Deberías concentrarte, Genji. Ella sonrió con una sonrisa diabólica. Oh, pero lo estoy, dijo, su mano serpenteando debajo de mi capa. Parece que tú también lo eres. Me reí y me alejé con pesar. Ve, le dije, con un golpe juguetón en su trasero. El telón sube en menos de una hora. Ella arqueó una ceja y no hizo ningún movimiento para irse. ¿Y usted, su gracia? ¿Cuándo subirá? Sonreí a mi pesar. Esta noche. Una vez que la compañía se haya ido a las tabernas. Le diré a ser barristán que volverás a tomar lecciones privadas. No es que el hombre se dejara engañar, pero aún así. Genji bailó en mis brazos de nuevo, besándome con avidez con la promesa de más porvenir. Eso lo haré. Una y otra y otra vez. Es cierto que esa era una ventaja de tener dieciséis años. Me giré para irme, su mano deslizándose por mi brazo, ansiosa por acerrarse a mí, tocarme, todo el tiempo que pudiera. Rompe una pierna, dije por encima del hombro sin pensar. ¿Indulto? Preguntó, perpleja. Negué con la cabeza, recuperándome. Solo una expresión. Buena suerte. Ella sonrió, una sonrisa secreta que sentí que estaba reservada solo para mí. No lo necesitaré, su gracia, dijo arrastrando las palabras. Tengo la verdad. La observé irse mientras el estruendo del pozo se hacía más fuerte, más y más personas llenaban el espectáculo y aprovechaban el vino y la cerveza almacenados. Tenía derecho a ser feliz. La primera mitad de la obra transcurrió rápidamente y el público respondió tal como esperaba. Cautivado, y, quizás más importante, vocal. Jadearon y exclamaron hoy a en todos los momentos apropiados, y la escena del balcón había ido bastante bien. Mejor de lo que me había atrevido a esperar, incluso. Era el intermedio ahora, dando tiempo a la gente común en el hoyo para comprar más cerveza y vino. Los sirvientes llevaron bebidas al hoyo, tomando el cobre con la mano sobre el puño. Él iba rápido, según Harry, mis en escala a cargo del globe. Un hombre interesante, Harry era un ex sirviente principal de la casa Rosby, que había sido despedido de su puesto por razones que no había escuchado. Era un hombre alto, como un palo, con un par de ojos demasiado juntos que estaban permanentemente fijos en una mirada de desaprobación. Precisamente el tipo de hombre que quería viendo los recibos de taquilla. Estaba en mi palco privado, justo en el centro del escenario en el balcón del tercer piso, donde podía ver no sólo el escenario, sino también los otros palcos privados. Comerciantes y comerciantes componían el balcón del primer piso, pequeños señores y casas de caballeros el segundo, mientras que los grandes señores componían el tercero. Con mi palco en el centro junto a la escalera, pude ver a todos y cada uno de ellos. Ser Barristan estaba junto a la puerta de mi palco, con la espada desenvainada y apuntando hacia la madera oscura del suelo. No había dicho una palabra, pero me di cuenta de que no estaba emocionado por tanta gente dando vueltas. 2.896 personas, según los roles oficiales, y probablemente otros 100 niños huérfanos que se habían colado. Era demasiado para vigilar y creaba una atmósfera perfecta para un asesino. No es que hubiera alguien que me quisiera muerto, que yo supiera de todos modos. De todos modos, estaba sólo en mi caja, y sólo había una entrada y una salida, custodiada ferozmente por Ser Barristan. Bien podría haber tenido un ejército a mi espalda. Mientras miraba por encima del hombro a la puerta, me pregunté un poco qué estaba pasando por la mente de Ser Barristan con todo esto. Siempre había estado más que dispuesto a complacerme, desde el entrenamiento con la espada hasta la noche en que nos escapamos a la taberna en Flea Botón. No exigí mucho de su tiempo y él no trató de interferir con el mío. Me dejó llorar por la vida de la nodriza y la familia de esa pobre mujer en silencio, nuestra formación metódica y mecánica. Entonces me di cuenta de que estaba en una situación imposible. Reconocer mis razones para dejar la fortaleza roja sería considerar la idea de que su rey puede haberse equivocado al juzgar. Era una conversación que ninguno de nosotros quería tener, así que no lo hicimos. Ser Barristan atravesó la puerta y me tocó el hombro. ¿Alguien quiere verlo, su gracia? Me volví para encontrar a un hombre grande en la entrada, su abundante cabello negro y barba enmarcando una cara larga y severa. Tenía treinta y tantos años, sus ojos me daban la sensación de que el hombre se acomodaba en el papel de señor digno y dejaba de ser un heredero inquieto. Un niño de unos doce años estaba a su lado, obviamente su hijo por las similitudes. Donde el padre había dejado atrás el salvajismo de la juventud, el hijo comenzaba a retomarlo, su mirada saltaba de persona a persona y de objeto a objeto. En su mayoría notablemente obsesionado con Ser Barristan y su espada y capa. Ser Barristan hizo las presentaciones mientras yo me ponía de pie. Su gracia, este es Lord Ricard Stark, señor de Invernalia, y su hijo, Brandon. Mi señor, el príncipe Raegar Targaryen. Mis cejas se dispararon con sorpresa y mi mente comenzó a acelerarse mientras rápidamente igualaba el arco hecho por Lord Ricard y copiado por su hijo. Había poco que pudiera recordar sobre los dos, aparte de que habían muerto poco después de que mi compañero de cuarto se fugó con su hija y su hermana. Fuego. Recordé algo sobre el fuego, pero no se me ocurrió nada más. Lord Ricard asintió a Ser Barristan. Ser Barristan me dice que no respeta las ceremonias, su gracia. Espero no haber causado ninguna ofensa al encontrarme con usted de esta manera informal. Negué con la cabeza. Ninguno en absoluto, Lord Ricard. Por favor, dije, haciendo un gesto hacia los asientos restantes, únase a mí. Él asintió y se sentó junto al mío, aceptando una copa de vino fresco del sirviente que pasaba. En los balcones, los sirvientes traían vino y cerveza a los clientes, y no al revés. ¿Qué os trae tan al sur, mi señor? Lord Ricard terminó su trago antes de responder. Voy de camino a Alto Jardín para negociar envíos de grano al norte para el invierno, su gracia. Le compramos la mayoría de nuestro grano a Lord Tully, pero si el invierno dura más que nuestras tiendas, ayuda a tener las contingencias en su lugar. Asentí. Porque el invierno seguramente arruinará la cosecha de las tierras de los ríos así como la tuya. Sí, su gracia. El dominio no suele ser tocado por el invierno y, si lo necesitamos, puede proporcionarnos lo suficiente para pasar el final del invierno. Mire hacia arriba a través del techo abierto de The Globe. Los campos no pueden estar sino cuatro meses sembrados por ahora, y mucho menos una cosecha. Además, incluso los maestres más conservadores sitúan el invierno a cinco o seis años de distancia. Lord Ricard tomó otro sorbo de vino, al parecer no acostumbrado al intenso calor de desembarco del rey. No, su gracia, el dominio no ha tenido cosecha. Es una buena idea, cuando se trata de los Tyrell, fijar los precios antes de que estemos en necesidad. Si esperaras hasta el invierno, los precios podrían no ser tan altos como prometes ahora, dije. No, su gracia, podrían ser más altos, y el norte no tendría ningún recurso si los Tyrell decidieran cobrar cantidades aún más altas, dijo Lord Ricard sin rencor. Podría haber estado reconociendo el agua como húmeda, lo que decía mucho sobre la perspectiva del señor de Winterfell. Mientras escuchaba, me di cuenta de que el joven Brandon no había podido apartar los ojos de ser barristán y su espada. ¿Eres un espadachín, joven señor? Brandon saltó de su piel cuando vio que estaba hablando con él, pero me respondió con un desafío y un espíritu que no esperaba. Sí, mi señor, quiero decir, su gracia. Sí, su gracia. Lord Ricard se rió, su orgullo rompiendo su severo exterior. Se lleva bien con la espada, su gracia, y con la silla aún mejor. Yo también sonreí. ¿Pasará por Desembarco del Rey en su camino de regreso, mi señor? Sí, su gracia. Entonces debes permitir que tu hijo se una a ser barristán y a mí para nuestro entrenamiento con la espada. Solo por uno o dos días, o el tiempo que permanezcas en Desembarco del Rey. Me volví hacia Brandon. Le gustaría entrenar con barristán el temerario, mi joven señor. El rostro de Brandon no se iluminó como esperaba, pero los ojos y la sonrisa se volvieron lobunos y había un hambre que parecía extraña en un niño tan pequeño. Asintió rápidamente, aceptando la oferta, al igual que Lord Ricard un momento después. Padre padre. Una niña, de pelo negro como el de su padre, entró corriendo en el palco, seguida de cerca por un maestre que se disculpó con el grupo. Mi corazón se detuvo y luché contra el mareo mientras Rhaegar luchaba contra mí. Lyanna Stark. El rostro que desató un secuestro y una rebelión. Por supuesto, había poco de la belleza fría y furiosa por la que sería conocida en su rostro de diez años, pero se encontró con todos y cada uno de los ojos en el palco con una conducta tranquila, casi altiva. Incluso ser barristán y su espada ligeramente desenvainada sólo fueron considerados una mirada, ni más para el príncipe heredero de los siete reinos. Lord Ricard la agarró y la sentó junto a su hermano. Su gracia, perdone a mi hija, Lyanna. Parece que se escapó de mi maestre. Negué con la cabeza, tratando con todas mis fuerzas de no concentrarme en la parte de mi cabeza que estaba decidida a acostarse con la niña de diez años para hacer realidad una antigua profecía. Así como yo tuve acceso a los recuerdos de Raygar, él tuvo acceso a los míos. Sabía que su loco plan había funcionado, trayendo a Jon Snow al mundo para enfrentar la amenaza planteada por los otros. Tartamudeé, tratando de aclarar mi mente. Lady Lyanna dije con una reverencia brusca, es un honor conocerla. En lugar de hacer una reverencia, respondió a mi reverencia con una propia. Me reí, sintiendo a Raygar volver a los rincones de mi mente, aunque de mala gana. Incluso ser barristán y los Ricard lograron esbozar una pequeña sonrisa ante la pequeña infracción de la etiqueta. ¿Qué le parece la obra, Milady? Sus ojos se iluminaron con la misma rebeldía hambrienta que los de su hermano. Mucho, su gracia. No puedo esperar a ver cómo termina. ¿Y usted, mi joven señor? Brandon se sobresaltó de nuevo, de pie junto a la barandilla, observando a la gente común y corriente en el foso. A mí también me gusta, su gracia, dijo, aunque sin la convicción de su hermana. La lucha con espadas es la mejor parte, admitió. Sonreí de nuevo. No pude evitarlo. Realmente me caían bien los dos hijos de Ricard Stark. Su padre sonrió ante la honestidad del niño. Sea como fuere, no creo que seamos los objetivos principales de la obra, Brandon, dijo con un asentimiento hacia Lyanna. Una voz vino desde el escenario, anunciando que la segunda mitad estaba por comenzar. Quedan dos peleas de espadas más en la obra, y son incluso mejores que las otras, dije. Lord Ricard hizo una reverencia. Gracias, su gracia, por su tiempo, dijo, mientras reunía a sus hijos y a su maestra y regresaba a sus propios asientos. Se me ocurrió un pensamiento. Lord Ricard, ¿cuándo regresarás a Desembarco del Rey? ¿Ocho semanas? ¿Diez? Él asintió. Sobre eso, su gracia. Había suficiente tiempo, apenas. Yo tenía todas las piezas aquí. Todo lo que necesitaba era ser ensamblado. Para cuando regreses, tendremos una nueva obra, algo que podría ser más del agrado de nuestro joven señor. Se llama Crejón, Prince of Winterfell, dije. Abriremos la noche después de que regreses a Desembarco del Rey y podremos hablar un poco más. Lord Ricard volvió a hacer una reverencia y se dio la vuelta, atravesando uno de los otros palcos del tercer piso. Mientras veía partir a los Stark, me estrujé el cerebro buscando detalles sobre ellos que pudiera recordar. Liana, muerta en la Torre de la Alegría, dando a luz a mi hijo. Brandon y su padre, muertos en Desembarco del Rey cuando vinieron a buscarme. La nodriza y la familia de la amante podrían haber estado más allá de mi ayuda, pero los Stark no. Todavía había tiempo para salvarlos. Capítulo 9 Descargo de responsabilidad. Este fanficción no fue escrito por mí. Pertenece al usuario William de Ginger en la historia alternativa, al publicarlo aquí solo pretendo acercarlo a un público más amplio y ponerlo a disposición para su lectura sin conexión. No reclamo ninguna propiedad del contenido. Raegar noveno finales de 274 DC. La lanza cortó hacia abajo con el mínimo toque de un silbido, la hoja delgada partió el aire frente a mi cara. Me alejé, bailando sobre las puntas de mis pies, con la espada flojamente sujeta en mi mano. La lanza vino hacia mí de nuevo, tejiendo una apretada figura 8 antes de lanzarse hacia mis ojos. Me estaba empujando hacia atrás y era todo lo que podía hacer para mantener mis pies debajo de mí. No me atreví a intentar golpearlo. La última vez que intenté eso, él contraatacó ciegamente rápido una vez que cometí, cortando mi bíceps. Estaba esperando un momento particular, una estocada. Una vez que se comprometiera con ese curso de acción, podría usar su propio impulso contra él, un contraataque propio. Sin embargo, el príncipe Lewin no fue atrapado tan fácilmente. Se movía como el humo sobre el cristal, fluido, sus botas golpeaban brevemente contra la piedra del foso del teatro y su armadura ligera apenas emitía un sonido, solo el susurro de su lanza señalaba su ataque. El hombre, de poco más de 40 años, ni siquiera respiraba con dificultad cuando su asalto pasó implacable y se volvió inhumano. La lanza brilló de nuevo, más rápido de lo que creía posible. Yo estaba en un reflejo en este punto, mi espada se movía por sí sola. Su juego de pies ha mejorado mucho, su gracia, dijo el príncipe Lewin, su tono conversacional. Podría haber estado comentando sobre su desayuno. Empujó la lanza hacia adelante, cortando mi oreja cuando no me moví lo suficientemente rápido. Pero era la oportunidad que estaba esperando. Con la oreja aún ardiendo, aparté la lanza y golpeé con mi hombro contra él, haciéndolo perder el equilibrio. Pasé a la ofensiva, golpeando con fuerza bajo, luego alto, obligando a mis brazos exhaustos a moverse más rápido de lo que nunca antes se habían movido. El príncipe durmiense se movía con gracia, retrocediendo en lugar de retroceder, bloqueando cada golpe con cualquiera de los extremos de su lanza. Dios, era rápido. Di un paso en falso, empujando mientras estaba fuera de balance en un intento de mantenerlo fuera de balance. El príncipe Lewin retrocedió un paso más, la lanza sobre su cabeza con la punta apuntándome. Dimos vueltas lentamente, con cautela. La clave para luchar contra la lanza, dijo, sin un temblor o vacilación en su voz, es moverse dentro de la lanza, su gracia. Tengo el alcance más largo. Cualquier ataque puede ser tratado desde la distancia. Usted no puede golpearme, mientras pueda golpearte a ti. Se lanzó a media frase, un trío rápido de golpes en mi rodilla, cuello e ingle. Los bloqueé a todos y volvimos a formar un círculo. Estaba cansado. Me dolían los músculos y mis pulmones estaban en llamas. La sangre goteó de mi oído, filtrándose debajo de mi armadura y cubriendo el interior de mi mano con la espada. Mi agarre en la espada se volvió resbaladizo y lo sostuve con más fuerza para compensar. ¿Qué pasa si un hombre lleva una gran espada? Pregunté, ganando tiempo. El alcance es igual, entonces. El príncipe Lewin sonrió. Entonces debes ser más rápido, dijo con otro golpe de la punta de la espada en mis ojos. Paré por reflejo y levanté mi pie derecho sin pensar. Algo en mi mente cansada e inconsciente había visto venir el golpe. Tal vez el príncipe Lewin había perdido el equilibrio por un pelo, o el golpe llegó más lento de lo que debería haber sido. Mis reflejos me dijeron que el golpe en mis ojos era una finta, una distracción. Que el príncipe Lewin golpearía, giraría y usaría el extremo posterior de la lanza para derribar mi pata delantera debajo de mí. Efectivamente, el extremo de la lanza dio la vuelta, apuntando hacia donde debería haber estado la parte posterior de mi rodilla. En cambio, golpeó la piedra y giré hacia la cruz izquierda, mis nudillos atraparon al príncipe de manera uniforme en su mandíbula descubierta. El golpe lo hizo caer sobre una rodilla y levanté el filo de mi espada debajo de su garganta. El príncipe Lewin se echó a reír, con la boca abierta en sangrienta alegría. Atrapé a Servar Ristan con el mismo truco durante sus primeros meses en la guardia real. Veo que lo ha transmitido, dijo, escupiendo un bocado de sangre a la piedra. Dejé caer la punta de la espada en completo y abyecto agotamiento. Tomó algunas lecciones para asimilarlo, dije, ofreciéndole mi mano al príncipe, quien aceptó, y lo puse de pie. Sin dejar de reír, el príncipe Lewin continuó. Se necesitaron más que unos pocos para Servar Ristan. Se limpió la sangre de la boca. Muchos jóvenes se enfocan sólo en el arma en su entrenamiento. Ven la espada, buscan la espada, tratan de predecir la espada. Se olvidan de que es el cuerpo el arma verdadera. ¿Qué esto?, dijo. Agarrando la mano de mi espada todavía pegajosa con mi sangre, es tan bueno como esto, apuntando con dos dedos a mi frente. Ascendí, entendiendo su punto. Había estado luchando, hasta ahora, con las partes más valiosas de mi mente en relación con la espada, Raegar y sus recuerdos, escondidos de forma segura, donde no podía hacer daño. Sentí una pequeña llamarada de orgullo en mi cuerpo cansado, cansado de que ahora era mi propia mente y mis propios recuerdos los que estaba usando cada vez que peleaba. Un sirviente nos trajo agua fresca a los dos y bebimos profundamente. ¿Qué le trajo a la mente la gran espada, su gracia?, preguntó el príncipe Lewin. Es un arma pesada, de dos manos. Útil sólo en muy pocas circunstancias. Espero que no la hayas elegido como tu próxima arma para entrenar. Negué con la cabeza, el sudor me picaba en los ojos. Recientemente conocí a Lord Ricard Stark. Llevaba la gran espada ancestral Stark, hielo. El príncipe Lewin asintió comprendiendo. El acero de valirio es un arma formidable, su gracia. Hace que la hoja sea más liviana y una gran espada hecha de acero de valirio es algo peligroso. En las manos adecuadas, dijo intencionadamente. En las manos equivocadas, o en manos inexpertas, es más probable que uno pierda un pie o una pierna, tratando de parar con una espada de casi seis pies de largo, dijo, que era lo más cercano a un regaño que podría recibir de un miembro de la guardia real. El joven Daine usa el suyo con gran efecto. También ha estado entrenando con nosotros. Sentí una punzada de arrepentimiento. Ni John ni Arthur habían entendido por qué había dejado la fortaleza roja después de las ejecuciones de la nodriza y la familia de la amante de mi padre. Pero donde John había ido a The Globe muchas veces en el transcurso de los últimos ocho meses, Arthur había ido con poca frecuencia. Había visto a Brinden y a Lisane, por supuesto, e incluso había ido a ver la construcción unas cuantas veces, pero permaneció la mayor parte del tiempo en la fortaleza roja. Dijo que era su deber para con su casa, que un Daine criado en la fortaleza roja era un símbolo del honor de la casa Daine, y marcharse sería rechazar la oferta de mi padre. Lo entendí, por supuesto. Aún así, hubiera sido agradable tenerlo cerca. Príncipe León, pídele que te acompañe la próxima vez que nos reunamos para entrenar. Me encantaría ver a Dawn en acción. Noté a Henry de pie a un lado, en su mayor parte escondida detrás de la cortina, mirándome con esos grandes ojos verdes húmedos. Una sonrisa lenta se deslizó por su rostro cuando se dio cuenta de que la vi y también sentí una cruz en mi rostro. Se dio la vuelta, adentrándose más en el teatro y supe a dónde se dirigía. ¿Y cómo está Lord Stark, su gracia? Dijo el príncipe León, sacándome de mis pensamientos. Parecía gozar de buena salud, dije, notando por primera vez a mi senescal, a Henry, caminando hacia mí con un fajo de papel bajo el brazo. Tenía a su hijo con él. Y a su hija. El príncipe León asintió. Es apropiado que se reúna con los lores supremos y sus herederos desde el principio, su gracia. Un día los gobernará igual que su padre. Construir esas relaciones es una parte importante de ser rey. Asentí cuando Henry finalmente nos alcanzó. ¿Qué es hoy, Henry? Henry hizo una reverencia formal, primero a mí y luego al príncipe León. Su gracia. Príncipe León. Los recibos de anoche han sido contados, dijo, entregándomelos. Silvé una vez que eché un vistazo a la línea de fondo. Parece que puedo etiquetar oficialmente a The Globe como un éxito. Henry asintió y se acercó lo más que pudo a una sonrisa. Sí, su gracia. Solo necesito su firma aquí, aquí y aquí para comprar más vino y cerveza. A ellos les gusta beber en el show, dije, garabateando mi nombre en los documentos que Harry luego sellaría con mi escudo personal. Príncipe León, ¿cómo están tus sobrinos? ¿Y tu sobrina? Finalmente pude procesar el último comentario del príncipe, que desarrollar relaciones con Lords Paramount era una parte importante de ser rey. Y luego me tomó otro momento recordar que el príncipe León era el tío del actual príncipe de Dorne. Doran está bien. Pasa la mayor parte de sus días en reuniones del consejo. Oberyn se aburre en Old Town. Elia goza de buena salud, también como se puede esperar. Le escribí sobre su teatro. Ella expresó un gran interés enviándolo. Apuesto a que lo ha hecho, pensé para mis adentros. He pensado en enviar a Izenbalo a recorrer los siete reinos con la obra. Dile que tal vez no tenga que esperar demasiado para verla. El trueno retumbó arriba y pude ver nubes oscuras arremolinándose sobre mi cabeza a través del techo abierto. Harry, le dije al senescal, haz que los sirvientes corran la cubierta. No tiene sentido que el lugar se inunde si podemos evitarlo. Harry se inclinó rápidamente y se alejó corriendo hacia los sirvientes que barrían el balcón. Me volví hacia el príncipe Lewin. Dile a tus sobrinos que agradecería sus cartas, si pueden encontrar el tiempo. Tienes razón, debería establecer relaciones con todos los reinos del reino. El príncipe Lewin hizo una reverencia. Su gracia, dijo, dándose la vuelta para caminar hacia la puerta abierta. Recuerde, su gracia, dijo por encima del hombro, cuando luche contra la lanza, debe meterse dentro de la lanza. Me quedé allí solo y finalmente me di cuenta de lo cansado que estaba. Mis piernas casi se negaron a funcionar mientras caminaba penosamente hacia el escenario y luego a través de una de las puertas hacia el área detrás del escenario. No dejaba de pensar en lo que había dicho el príncipe Lewin. No pensé que estaba jugando a la política al mencionar que debería estar construyendo relaciones con los otros reinos, y realmente no creía que él estuviera proponiendo sutilmente un posible matrimonio entre su sobrina y yo. Y lo que había dicho era verdad. Necesitaba establecer y mantener líneas de comunicación con todos los lords Paramount y sus herederos. Por eso me había ofrecido atraer al joven Brandon Stark a nuestras sesiones de entrenamiento. Un día, estaría sentado en ese feo y deforme trono y se esperaría que yo liderara. Con la amenaza de los otros en los próximos 25 años, nunca era demasiado pronto para construir una coalición. Sí. El secreto de mi estrategia era el poder de la amistad. Dios nos ayuda a todos. Los carpinteros habían construido un pequeño apartamento de tres habitaciones detrás del escenario, espacio suficiente para mí y para ser barristán. Entré en la pequeña sala de estar y me quité la armadura ligera y las botas, colocándolas en un espacio reservado para ellos en la pared. Luego me quité la ropa y metí ambos brazos en el lavabo, limpiándome la sangre y el sudor del entrenamiento. Tuve cuidado con mi oído, pero ya había dejado de sangrar. Escuché pasos fuera de la puerta cuando ser barristán ocupó su puesto, donde se quedaría hasta que yo saliera a cenar. Mientras me secaba, miré la sala de estar, apenas 12 por 12 pies. Las otras dos habitaciones eran apenas más grandes. A pesar de lo espaciosas que eran mis habitaciones en red que ep, nunca me había sentido bien. Esto se adaptaba mucho mejor a mis gustos, aislado de todo, sin el constante parloteo de los sirvientes. Bueno, casi. Abrí la puerta de mi dormitorio, revelando la cama simple debajo de una ventana de vidrio y la chimenea en la pared lateral que emitía un poco más de luz. Estaba acostada en mi cama, sin usar una prenda de vestir, el suave resplandor de la ventana la enmarcaba en un halo de claridad. Henry sonrió cuando entré, arqueando la espalda, revelando la plena madurez de sus pechos y los pezones más oscuros. Su cabello dorado cayó sobre sus hombros mientras se sentaba, abriendo las piernas y apoyándose en los brazos. Puso una rodilla en su pecho y me miró fijamente, mordiéndose el labio inferior y observando mi desnudez, tal como yo había observado la suya. Cuando hablaba, lo hacía con un hambre insaciable, un anhelo que nunca dejaba de despertarme. Espero que no estés demasiado cansada. Una hora más tarde, me senté en la cama, escuchando la tormenta afuera mientras la lluvia golpeaba la ventana. La lluvia había refrescado el aire, pero el calor de la chimenea mantenía cálido el diminuto dormitorio. Henry yacía detrás de mí, dormitando, enredada en las sábanas. La miré por encima del hombro antes de inclinarme para besar un lado de su cuello y luego su mejilla. Se movió, me dio dormida, besándome por reflejo antes de alejarse de mí y hundirse más en las almohadas y las sábanas. Me acosté a su lado y la atraje hacia mí, su cuerpo se amoldaba al mío. Me quedé dormido, mis labios presionados en la parte posterior de su cuello y mis brazos envueltos alrededor de ella. Finalmente estaba en casa. Capítulo 12. Intermedio 2. Amlet Crejón descargo de responsabilidad. Este fanficción no fue escrito por mí. Pertenece al usuario William Deringer en la historia alternativa, al publicarlo aquí solo pretendo acercarlo a un público más amplio y ponerlo a disposición para su lectura sin conexión. No reclamo ninguna propiedad del contenido. Así es como funciona Amlet como Crejón, príncipe de Invernalia. Elenco. Crejón Stark, Amlet, hijo del difunto rey y sobrino del actual rey Theon Stark, Claudius, rey del norte y tío de Crejón y Arra Stark, Gertrude, reina del norte y madre de Crejón Jonos, Polonio, consejero principal del rey Arya, Ophelia, hija de Jonos Oratio, Oratio, verdadero amigo de Crejón Edwin, Laertes, hijo de Jonos Ricard y Dorren, Voltimán de Cornelius, cortesanos Rosencrantz y Lennstern, cortesanos, amigos de Crejón Osricun, un cortesano Torren, Marcellus, un caballero Grandón, Bernardo, un caballero Jora, Francisco, un soldado Reynard, Reinaldo, sirviente de Jonos, fantasma del padre de Crejón Royce Bolton, Fortimbras, rey rojo, sepultureros, jugadores, un maestre, un abanderado en el ejército de Royce Balemen, embajadores, mensajeros, marineros, señores, damas, guardias, túbulos. Gráfico. Acto primero. El protagonista de Crejón es el príncipe Crejón de Winterfell, hijo del recientemente fallecido rey Crejón y sobrino del rey Theon, hermano y sucesor de su padre. Theon se casó apresuradamente con la viuda del rey Crejón, Liarra, la madre del príncipe Crejón, y tomó el trono para sí mismo. Winterfell tiene una disputa de larga data con el vecino Dreadford, que culminó cuando el rey Crejón mató al rey Royce de Dreadford en una batalla hace años. Aunque los Stark derrotaron a los Bolton y la corona roja recayó en el hermano enfermo del rey Royce, Winterfell teme que una invasión liderada por el hijo del rey rojo muerto, el príncipe Royce, sea inminente. En una noche fría en las murallas de Winterfell, el castillo real de Stark, los centinelas Brandon y Torren y el amigo de Crejón, Horatio, se encuentran con un fantasma que se parece al difunto rey Crejón. Juran contarle al príncipe Crejón lo que han presenciado. Mientras la corte se reúne al día siguiente, mientras el rey Theon y la reina Liarra discuten asuntos de estado con su anciano asesor Jonos, Crejón mira con tristeza. Después de que la corte sale, Crejón se desespera por la muerte de su padre y el apresurado nuevo matrimonio de su madre y el destino de su hermano pequeño, sin nombre, el Stark. Al enterarse del fantasma de Horatio, Crejón decide verlo él mismo. Mientras el hijo de Jonos, Edwin, se prepara para partir de a las tierras de los ríos, Jonos le da un consejo contradictorio que culmina en la irónica máxima ser fiel a ti mismo. La hija de Jonos, Arja, admite su interés en Crejón, pero tanto Jonos como Edwin le advierten que no busque la atención del príncipe. Esa noche en la muralla, el fantasma se le aparece a Crejón, le dice al príncipe que Theon lo asesinó y le exige que lo venga. Crejón está de acuerdo y el fantasma desaparece. El príncipe le confía a Horatio y a los centinelas que a partir de ahora planea ponerles una disposición traviesa y los obliga a jurar que mantendrá en secreto sus planes de venganza. En privado, sin embargo, sigue sin estar seguro de la fiabilidad del fantasma, mientras que el tabú del asesinato de parientes detiene su mano. Acto segundo. Poco después, Arja corre hacia su padre y le dice que Crejón llegó a su puerta la noche anterior medio desnudo y comportándose como un loco. Jonos culpa al amor por la locura de Crejón y decide informar a Theon y Liarra. Cuando entra para hacerlo, el rey y la reina terminan de dar la bienvenida a Invernal y a Rosencrantz y Hildenstern, dos nobles conocidos de Crejón. La pareja real ha solicitado que los jóvenes señores investiguen la causa del estado de ánimo y comportamiento de Crejón. Noticias adicionales requieren que Jonos espere a ser escuchado. Mensajeros de Greadfort informan a Theon que el rey rojo ha reprendido al príncipe Royce por intentar volver a pelear las batallas de su padre. Las fuerzas que Royce reclutó para marchar contra Invernalia serán enviadas contra el rey de los túmulos, aunque atravesarán una parte de Invernalia para llegar allí. Jonos les cuenta a Theon y Liarra su teoría sobre el comportamiento de Crejón y habla con Crejón en un salón del castillo para tratar de descubrir más información. Crejón finge locura pero sutilmente insulta a Jonos todo el tiempo. Cuando llegan Rosencrantz y Hildenstern, Crejón saluda calurosamente a sus amigos, pero rápidamente se da cuenta de que son espías. Crejón se amarga y admite que está molesto por su situación, pero se niega a dar la verdadera razón, y en su lugar comenta que trabajo es la humanidad. Rosencrantz y Hildenstern le dicen a Crejón que han traído consigo un grupo de titiriteros que conocieron mientras viajaban a Winterfell. Crejón, después de dar la bienvenida a los titiriteros y despedir a sus amigos convertidos en espías, planea montar una obra de teatro con una muerte al estilo del asesinato de su padre, determinando así la verdad de la historia del fantasma. Acto tercero Jonos obliga a Arya de devolver las cartas de amor y las muestras de afecto de Crejón al príncipe mientras él y Teón observan desde lejos para evaluar la reacción de Crejón. Crejón camina solo por el pasillo mientras el rey y Jonos esperan la entrada de Arya, reflexionando sobre si ser o no ser. Cuando Arya entra y trata de devolver las cosas de Crejón, Crejón la acusa de falta de modestia y grita llévate con las hermanas, aunque no está claro si esto también es una muestra de locura o angustia genuina. Su reacción convence a Teón de que Crejón no está loco de amor. Poco después, la corte se reúne para ver la obra que Crejón ha encargado. Después de ver al playerkin asesinado por su rival vertiendo veneno en su oído, Teón se levanta abruptamente y sale corriendo de la habitación. Prueba positiva para Crejón de la culpabilidad de su tío. Liarra llama a Crejón a su habitación para exigirle una explicación. Mientras tanto, Teón habla consigo mismo de la imposibilidad de arrepentirse, ya que aún tiene en su poder sus bienes mal adquiridos. La corona y la esposa de su hermano. Se hunde de rodillas. Crejón, en su camino a visitar a su madre, se acerca sigilosamente detrás de él, pero no lo mata, razonando que matar a Teón mientras está frente al arciano le permitirá ingresar a la divinidad mientras el fantasma está atrapado en el medio. En el dormitorio de la reina, Crejón y Liarra luchan amargamente. Jonos, espiando la conversación desde detrás de un tapiz, hace ruido. Crejón, creyendo que es Teón, apuñala salvajemente, matando a Jonos, pero aparta el tapiz y ve su error. Enfurecido, Crejón insulta brutalmente a su madre por su aparente ignorancia de la villanía de Teón. Pero el fantasma entra y reprende a Crejón por su inacción y sus duras palabras. Incapaz de ver o oír al fantasma, Liarra toma la conversación de Crejón con él como una prueba más de locura. Después de rogarle a la reina que deje de acostarse con Teón, Crejón se va y se lleva el cadáver de Jonos. Crejón bromea con Teón sobre donde ha escondido el cuerpo de Jonos, y el rey, temiendo por su vida, envía a Rosencrantz y Hildenstern a acompañar a Crejón al valle con una carta sellada al rey de la montaña y el valle solicitando que Crejón sea ejecutado de inmediato. Acto cuarto, demente por el dolor por la muerte de Jonos, Arya vaga por Winterfell. Edwin regresa de Riverlands, enfurecido por la muerte de su padre y la locura de su hermana. Teón convence a Edwin de que Crejón es el único responsable, pero pronto llega una carta que indica que Crejón ha regresado a Winterfell, frustrando el plan de Teón. Teón cambia de táctica y propone un enfrentamiento entre Edwin y Crejón para resolver sus diferencias. A Edwin se le dará una espada con la punta envenenada, y Teón le ofrecerá vino envenenado a Crejón como felicitación si eso falla. Yerra interrumpe para informar que Arya se ha ahogado, aunque no está claro si fue un suicidio o un accidente exacerbado por su locura. Acto V. Horatio ha recibido una carta de Crejón, explicando que el príncipe escapó negociando con piratas que intentaron atacar su barco con destino a Vale, y los amigos se reúnen fuera del escenario. Dos sepultureros discuten el aparente suicidio de Arya mientras cavan su tumba. Crejón llega con Horatio y bromea con uno de los sepultureros, quien desentierra el cráneo de un tonto de la infancia de Crejón, Yorick. Crejón levanta el cráneo y dice ahí, pobre Yorick mientras contempla la mortalidad. Se acerca la procesión fúnebre de Arya, encabezada por Edwin. Crejón y Horatio inicialmente se esconden, pero cuando Crejón se da cuenta de que Arya es la que está siendo enterrada, se revela y proclama su amor por ella. Edwin y Crejón pelean junto a la tumba de Arya, pero la reyerta termina. De vuelta en Winterfell, Crejón le explica a Horatio que había descubierto la carta de Teón con las pertenencias de Rosencrantz y Gildenstern y la reemplazó con una copia falsificada que indicaba que sus antiguos amigos deberían ser asesinados. Un cortesano petulante, Osric, interrumpe la conversación para entregar el desafío a Crejón. Crejón, a pesar del consejo de Horatio, lo acepta. Crejón lo hace bien al principio, liderando el partido por dos hits a cero, y Lierra hace un brindis por él usando la copa de vino envenenada que Teón había reservado para Crejón. Teón intenta detenerla, pero es demasiado tarde. Ella bebe y Edwin se da cuenta de que se revelará la trama. Edwin corta a Crejón con su espada envenenada. En la pelea que siguió, cambian de arma y Crejón hiere a Edwin con su propia espada envenenada. Lierra se derrumba y, alegando que ha sido envenenada, muere. En sus últimos momentos, Edwin se reconcilia con Crejón y revela el plan de Teón. Crejón se precipita sobre Teón y lo mata. Cuando el veneno hace efecto, Crejón, al enterarse de que Royce está marchando por el área, nombra al príncipe Bolton como regente de los Stark. Horatio, angustiado por la idea de ser el último sobreviviente, dice que se suicidará bebiendo los pozos del vino envenenado de Lierra, pero Crejón le ruega que siga viviendo y cuente su historia. Crejón muere, proclamando el resto es silencio. Royce, que aparentemente marchaba hacia Barrowlands con su ejército, llega al palacio, junto con un embajador de Balemán trayendo noticias de la muerte de Rosencrantz y Guildenstern. Horatio promete contar la historia completa de lo sucedido, y Royce, al ver muerta a toda la familia real Stark, capítulo 10 Descargo de Responsabilidad. Este fanficción no fue escrito por mí. Pertenece al usuario William de Ginger en la historia alternativa, al publicarlo aquí solo pretendo acercarlo a un público más amplio y ponerlo a disposición para su lectura sin conexión. No reclamo ninguna propiedad del contenido. Raegar décimo finales de 274 AC. Estábamos sentados en círculo, una variedad aleatoria de sillas que no coincidían en el foso interior de The Globe. Era un viejo truco que aprendí cuando aún subía al escenario en la universidad. Los actores se sentarían en círculo y la escena se representaría en el medio. Sin escenarios, sin accesorios, sin disfraces. Solo los actores, creando la escena con palabras y emoción. Y al realizar la escena en medio de la audiencia, estaban completamente inmersos. No había bastaje ni a las que escaparan del personaje, rodeado como estaba. Fueron observados desde todos los ángulos, todos sus movimientos y gestos sujetos a ojos entrecerrados. Crejón fue una obra densa. Sucedían tantas cosas para cada personaje. La elección imposible de Crejón, la locura de Arya, la culpa de Theon, la supervivencia despiadada de Arra. Brinden y Alisane era relativamente simple en comparación, y solo lo habían logrado por la piel de sus dientes. Ese mismo día había recibido noticias de Lord Ricard de que había regresado a Desembarco del Rey después de negociar con el dominio. El joven Brandon se encontraría con Sir Barristan y conmigo por la mañana para una lección o dos y Crejón viviría en el escenario en dos días. ¿Cuál fue la razón principal por la que hice todo lo posible con el ejercicio actual? La escena que Rosley y dos de los hombres mayores estaban representando era probablemente la escena más importante de la obra, y posiblemente la escena más famosa de todo el arte occidental del mundo que me quedaba. Era el acto tercero, escena 1. Esa. El grande. Hacon y Timon, los dos que interpretaban a Theon y Honos, estaban agazapados detrás de una pared imaginaria, escuchando atentamente el monólogo de Rosley. Rosley estaba progresando muy bien. Su Brinden había crecido enormemente en los dos meses transcurridos desde la noche del estreno. Se movía como lo habría hecho Brinden, lleno de la arrogancia arrogante de un niño, con los altibajos vertiginosos y los mínimos trágicos de las hormonas enloquecidas. No es que fuera mucho mayor de lo que se suponía que era Brinden, pero los 16 años de hambre, abusos y penurias de Rosley lo habían convertido en un hombre con tanta certeza como tres décadas completas. Desafortunadamente, no le había dado la experiencia necesaria para Crejón. Rosley fue singularmente decisivo en la mayoría de las facetas de su vida. Si quería un trago, lo tomaba. Si quería comida, comía. Si quería una mujer, la seducía. Vivía el momento, sus decisiones rápidas y duraleras. No vivía en su cabeza. Crejón era todo lo contrario. Vacilando constantemente entre la acción y la inacción, siempre intelectual, retraído en sí mismo. Rosley estaba interpretando el papel y el soliloquio con descaro, fuego y pasión. Era un buen papel, si quería eso. De hecho, me había dado ideas para mi análogo de Enrique V. Pero no era Crejón, y seguro que no era Amlet. Rosley, detente un momento, le dije, deteniendo la escena. Me puse de pie y entré en el círculo. Los actores se habían acostumbrado a que yo me insertara en su ensayo, tanto que, de vez en cuando, podíamos conversar como dos personas, en lugar del príncipe del reino y un humilde comediante. No sucedía a menudo, y nunca duraba más de una pregunta o dos. Pero lo suficiente para que yo lo disfrute. Tenemos que hablar sobre la escena, dije, encontrándome con Rosley en medio del círculo. Rosley parecía listo para salir corriendo, preguntándose si el famoso temperamento Targaryen saldría a la superficie y le dejaría una mancha sangrienta en el suelo de piedra. Levanté una mano para calmarlo. Estás teniendo problemas con eso. Él la sintió. Ese sí, su gracia, dijo, con los ojos todavía en el suelo. No puedo encontrar la verdad. La verdad se había convertido en su oración, su canto, su mantra y brindis y tesoro. Lo buscaron, pensando en sus personajes y sus acciones y sus palabras. En seis meses, había creado una escena teatral de Westerosi sin igual de la nada. Los contactos de Izenbaro en Braavos incluso le habían escrito para preguntarle sobre el extraño teatro Westerosi y el dramaturgo de Plata. Lo estudié. ¿Y cuál es la verdad? No lo sé, su gracia, admitió, encogiéndose de hombros. Yo digo las palabras y hago los movimientos pero no tengo la verdad de Crejón. Todos los demás han encontrado su verdad en sus papeles, dijo gesticulando a su alrededor. Solo estoy fingiendo. Y lo que dijo era cierto. Los demás habían encontrado a sus personajes con bastante facilidad. Timon, como Jonos, había estado rodeado de suficientes nobles como para imitar su pomposidad, mientras que la locura de Genmi como Arya me hizo llorar la primera vez que la vi. Ascendí, comprendiendo finalmente. ¿Y Crejón no está fingiendo? No, fue la respuesta rápida y reflexiva de Rosley antes de recordar quién era yo. No, su gracia, corrigió antes de considerar la pregunta. Bueno, en cierto modo, su gracia. Una lenta sonrisa se deslizó por mi rostro cuando lo vi reconstruir el personaje. Crejón, finge estar enojado, con su disposición traviesa, continuó Rosley, todavía negándose a mirarme a los ojos. Pero, su gracia, él también se vuelve loco por el estrés de su acto y por no poder vengar a su padre. Puse mis manos sobre los delgados hombros de Rosley. Tienes que saber, de una forma u otra, aquí, en esta escena. No tú, como actor, sino el personaje. ¿Crejón sabe que está siendo observado? Rosley ya sintió comprendiendo, pero me lo quité de encima. No, Rosley, te estoy preguntando, ¿él sabe que está siendo vigilado? Rosley se parecía notablemente a un estudiante en una de mis clases cuando se le hizo la misma pregunta. ¿Es su gracia, un, creo, él no? Asentí. Esa es la cuestión. Si sabe que está siendo observado, entonces está actuando, fingiendo locura por un loco sediento de sangre, escondido en esta habitación. Si no sabe que está siendo observado, entonces está sucumbiendo a la locura de su incapacidad para elegir. ¿Mata al rey y viola el juramento sagrado contra el asesinato de parientes? ¿O deja la muerte de su padre sin vengar para salvar su propio honor? Rosley ya sintió y le hice un gesto para que comenzara de nuevo. Tomando mi asiento, observé al joven prepararse. ¿Ser o no ser, esa es la cuestión? Cerré los ojos y escuché en lugar de mirar, marcando cuidadosamente la entonación y el tono de las palabras. Era una gran pregunta para el joven príncipe. Una cuestión de suicidio, una cuestión de si ser o no el príncipe que se suponía que era, con todos los deberes asociados con ese rango. Rosley todavía estaba decidiendo su interpretación y se mostraba como indecisión en su rostro. Funcionó. Si es más noble para la mente sufrir las ondas y las flechas de la fortuna escandalosa, o tomar las armas contra un mar de problemas, y al oponerse a ellos, acabar con ellos. Una fortuna escandalosa, de hecho. Acepta el joven príncipe su papel, sabiendo que la tarea que tiene ante él es imposible. ¿O sigue luchando, un barco roto contra las mareas, un hombre contra el peso del tiempo y el destino, dando su vida para acabar con la monstruosidad que tiene delante? Rosley, una vez confiado, estaba en un terreno desconocido y le dio a su actuación el tono que le faltaba. Morir, no dormir más. Y por un sueño, decir que acabamos con el dolor de corazón y los mil golpes naturales de los que la carne es heredera? Es una consumación devotamente deseable. Crejón no puede tomar la decisión, por lo que elige no tomar ninguna decisión. En esta escena, se ha escapado del centro de poder del rey, a las profundidades de las criptas de Winterfell. Se entrega a su indecisión, filosofando su inacción y romantizando sus pensamientos suicidas. Morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Sí, ahí está el problema, porque en ese sueño de muerte, los sueños que puedan surgir, cuando nos hayamos desprendido de este envoltorio mortal, deben hacernos detener. Y, sin embargo, es el miedo a la muerte lo que detiene su mano. El joven príncipe ni siquiera puede tomar la decisión de acabar con su vida y aliviar su sufrimiento. Ahí está el respeto que hace calamidad de una vida tan larga. Porque quién soportaría los azotes y los desprecios del tiempo, el agravio del opresor, la humillación del orgulloso, las punzadas del amor despreciado, la demora de la ley, la insolencia del oficio y los desprecios ese paciente mérito del indigno toma, cuando él mismo podría hacer su quietus con un punzón desnudo. Más suicidio. ¿Qué hombre podría soportar al mundo en su contra, el único hombre cuerdo en el reino que ve al rey por lo que realmente es? ¿Quién soportaría Fardels, grungir y sudar bajo una vida fatigosa, sino que el temor de algo más allá de la muerte, el país desconocido, de cuyo puerto no regresa ningún viajero, confunde la voluntad y nos hace soportar los males que tenemos, antes que volar a otros que no conocemos. Miedo. El monólogo era sobre el miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo a lo que podría pasar. Así, la conciencia nos hace a todos cobardes, y así el matiz nativo de la resolución se enfermiza, con el pálido tono del pensamiento, y las empresas de gran envergadura y momento, con este respecto, sus corrientes se tuercen y pierden el nombre. De acción. El príncipe se sintió cobarde, incapaz de vengar a su padre, incapaz de matar al rey, incapaz de quitarse la vida. Es por eso que se escapó, a un lugar donde no tenía que tomar una decisión. Suave ahora, la dama Arya. Señora, en tus oraciones sean recordados todos mis pecados. Finalmente abrí los ojos, escuchando por primera vez el crejón que había estado buscando. Rosley estaba de pie, sus ojos tristemente desenfocados hacia el otro lado del círculo. Seguí su mirada, comenzando momentáneamente a ver a Henry sollozando en silencio en su manga. Pero ella no estaba mirando a Rosley. Ella me estaba mirando. Y fue entonces cuando todo se deslizó en su lugar. Tewin primero finales de 274 AC. El suave aleteo del papel era casi el único sonido en la torre de la mano, la brisa fresca de la noche un contrapunto al agudo parpaleo de las antorchas menguantes. La mano se sentó detrás de su escritorio, incansable, implacable en su deber, trabajando hasta bien entrada la noche. Tenía la sensación de familiaridad, como si se hubiera sentado detrás de ese escritorio en la noche la mayoría de las veces, revisando los pequeños detalles que mantenían el reino en funcionamiento. La luz de las antorchas hizo que su cabello dorado adquiriera un tono más nítido, el oro hilado enmarcaba su rostro. Había tensión en sus hombros, producto de un día entero pasado en el escritorio, haciendo el trabajo de una docena de hombres. La tensión en su boca y ojos, sin embargo, tenía un conjunto de causas completamente diferente. Su mano se movió rápidamente por la página, cartas para ser enviadas por la mañana. La copa de vino sobre el escritorio se había enfriado, sin tocar durante las últimas horas. Otro hombre estaba de pie frente al escritorio, esperando a que la mano se fijara en él. Durante mucho tiempo al servicio de Tywin Lannister, su primera misión había sido vigilar a la casa Rosby, recopilando información en los numerosos festines organizados por el señor de Crownland. Sin embargo, durante los últimos seis meses, Harry había estado sirviendo en desembarco del rey, vigilando a una persona mucho más importante. Tywin finalmente volvió a poner el papel sobre el escritorio, inclinándose hacia atrás para considerar a su espía. ¿Dices que él sabe? El tono era escéptico, pero incluso... Sí, mi señor. Casi lo dijo él mismo. Estaba hablando de su obra, la nueva para Lord Stark. Si sabe que está siendo observado, entonces está actuando, fingiendo locura para un loco sediento de sangre, dijo. Estuvo mirándome todo el tiempo, mi señor. Tywin consideró esto. Era demasiado improbable que fuera una coincidencia. De hecho, Tywin no era un hombre que creyera en las coincidencias. Sin embargo, era difícil creer que el niño que se había sentado más o menos donde estaba Harry no nueve meses antes había descubierto la verdad de la locura de su padre donde Tywin creía que sólo él la había visto. ¿Y Rhaegar dejando la fortaleza roja para vivir en la casa de juegos de un titiritero? ¿Convencer a todos en el consejo pequeño, incluido el rey, de que era un joven tonto y tonto? No, el hecho era que el joven príncipe, considerado últimamente de inteligencia media y tendencias ociosas, había descubierto a uno de sus mejores espías. ¿Pero por qué avisarme? No lo sé, mi señor. Tywin se dio cuenta de que había dicho el pensamiento en voz alta. Como si fuera a pedirle al hombre su opinión. Era útil a su manera, su conocimiento de los deberes de un sirviente principal le permitía recopilar información sin ser notado. Pero un maestro de espías el hombre no era. ¿Podría el príncipe estar buscando una alianza? ¿Dices que se reunirá con Lord Stark? ¿Y que ha enviado cartas al príncipe Doran? Sí, mi señor, respondió Harry obedientemente. La boca de Tywin se convirtió en una línea fina y afilada. Una alianza de Targaryen con el norte o Dorne proporcionaría un efecto estabilizador al reino, y un príncipe que supiera cómo maniobrar el paisaje en constante cambio sería capaz de convertir esa estabilización en un martillo. Los Targaryen habían gobernado con dragones, pero los dragones se habían ido hace mucho tiempo. Solo habían logrado mantener el poder a través de alianzas con las otras casas poderosas, compensando el poder en expansión de uno con una alianza matrimonial con otra. No se le escapó el hecho de que tanto el norte como Dorne tuvieran chicas de la posición adecuada y cercanas a la edad casalera. Su obra, dijo Tywin lentamente, ¿de qué se trata? Si el príncipe realmente buscaba una posible alianza, entonces también podría estar interesado en una posible alianza con Westerlands, que también tenía una chica de la posición adecuada y en edad casalera. Eso explicaría por qué el príncipe admitió conocer al espía de Tywin sin deshacerse de él. Harry se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. Mis disculpas, mi señor, es un juego muy largo y muy complicado. Yo a cortarlo. Sí, mi señor. Un joven príncipe elige entre matar a un pariente o vengar la muerte de su padre a manos de su tío. Tywin entrecerró los ojos. ¿Qué podría estar pasando por la mente de Raegar para hacerlo escribir algo así? A Tywin se le ocurrió una idea, pero la descartó casi de inmediato. Sin embargo, el pensamiento volvió. El príncipe que buscaba una alianza con una casa importante y escribía una obra de teatro sobre la lucha por matar a un pariente era sin duda motivo de reflexión. Pero explicar ambos y por qué se permitió que el espía de Tywin continuara en servicio era otra cosa completamente diferente. Él no puede saber. Él no puede saberlo. Nadie lo sabía, aparte de Tywin. Un concepto interesante, fue todo lo que Tywin dijo en voz alta. Entonces, pensó para sí mismo. Game of Thrones tiene un nuevo jugador. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.